y media 8 termina de bañarme y entró en estado de sopor prácticamente y me queda un poquito dormida ya pero que ya empezó a grabar sí que está grabando y ahora sí se ve mi pantalla otra vez para confirmar si se ve cierto la enfermedad de parkinson entonces vamos a definir qué cosa es la enfermedad de parkinson a qué se le llama la enfermedad de parkinson y qué cosa es el parkinsonismo otra forma que también le llaman el parkinsonismo es el parkinson plus nos a los otros tipos de aparente parkinson o sea son entre entre comillas podríamos decir los otros parkinson no los parkinsonismo que no son enfermedad de parkinson propiamente dichas en son muy parecidas a la enfermedad de parkinson pero que no no cumplen con ciertos criterios de los que igual cual vamos a hablar como para decir que es el diagnóstico no ya entonces qué cosa a qué se le llama parkinsonismo en primer lugar con un tipo de parkinsonismo es el estado fisiopatológico o sea un daño en el sistema dopaminérgico qué cosa es el sistema dopaminérgico el sistema dopaminérgico es el camino por donde todas las células que producen dopamina las células que producen dopamina no van a van a llevar una vía la vía de la dopamina a nivel de cerebral a nivel de tronco en general cualquier falla en este sistema de mensajes ya sea del receptor de la dopamina o la producción de la dopamina a nivel de cerebro tronco nos va a generar una alteración o sea dentro de todo es esta vía este es este camino de la dopamina si hay una falla va a generar una clínica no una clínica muy parecida entre ellos que a la larga se le puede llamar síndrome no por eso se les va a llamar también parkinson plus o parkinsonismo porque van a compartir estas características con la especial en la enfermedad propiamente dicha la enfermedad de parkinson o cual como cuáles la parálisis supranectual progresiva la atrofia multisistémica la demencia por cuerpos del ego y es lo que caracteriza a los parkinsonismo el parkinsonismo usualmente caracteriza que el paciente puede estar el lento no como la bradicinesia agregada a la rigidez no o también al temblor en el reposo o sea que está sentado y alguna alguna extremidad de su cuerpo empieza a temblar por sí solo involuntariamente esta suma de tres síntomas o de tres signos se le va a definir como parkinsonismo y después pues dependiendo sus características propias se le puede llamar enfermedad de parkinson o parálisis supranectual progresiva atrofia multisistémica porque ya van a variar por ejemplo los que no son enfermedad de parkinson como la parálisis supranectual la atrofia multisistémica o la demencia por cuerpos del ego y suelen no responder al tratamiento o sea usualmente a uno le da tratamiento empírico sospechas tú de enfermedad de parkinson le da su tratamiento empírico y esperas que responda si no responde al tratamiento es muy probable que no sea enfermedad de parkinson y si los demás y vamos a ver que también los demás a ese cuadro clínico se le va a agregar otros síntomas aunque también lo voy a explicar más adelante ya ahora cuando hablamos directamente de la enfermedad de parkinson como tal es el tipo de parkinsonismo más frecuente o sea el enfermedad de parkinson se va a definir como bradicinesia rigidez no y este ya primer bradicinesia rigidez o temblor a reposo no se le va a sumar esos tres síntomas como lo descubrieron como se dieron cuenta de este tipo de enfermedad usualmente ya se conocía ya sea aire hay descrito desde la antigüedad la presencia de este tipo de rigidez y temblor a reposo pero recién james parkinson en 1817 es el que va a clasificar a todos estos trastornos motores los va a clasificar como dentro de una sola enfermedad no hay por ejemplo que hay una foto de 1850 incluso mucho después de la descripción de james parkinson no vamos a ver la señora en 1850 miren ahí si es que se dan cuenta que es lo que describió james parkinson antes de que se inventara la fotografía james parkinson describe que las pacientes con la enfermedad con esta enfermedad motora la que él describe tienen usualmente una fascia inexpresiva si hay un miembro afectado solamente se encuentra flácido pierde cierta tonicidad y los miembros no afectados hay una tonicidad normal entonces cuando empezó la fotografía ya a partir de 1850 vemos que se cumple no mira una fascia inexpresiva de la señora no sabemos si está feliz triste no nos expresa nada poker face y le quieren decir y vemos que el miembro afectado se va a encontrar flácido cuál es la tonicidad normal de la mano la tonicidad normal de la mano es estar así en en semiflexión de los dedos porque tenemos un recuerdo ontológico de lo que fuimos y donde vivimos cuando éramos primates no vivíamos en los árboles ocultados o sujetos a cualquier superficie de altura entonces por lo tanto solían estar doblados nuestros nuestros dedos incluso al dormir por eso la tonicidad normal de nuestras manos es semiflexionada mientras que la otra mano la que se consideraría afectada es la que está está rígida como la vez no está estirada no está está como que como robotizada así derecha no entonces este vendría a ser el miembro afectado mientras que el miembro normal está manteniendo una tonicidad normal entonces así es como se descubre no se describe por primera vez la enfermedad de parkinson como tal entonces como como lo definen entonces aparte de ser el parkinsonismo más conocido la enfermedad de parkinson cuál es la definición la enfermedad prácticamente la enfermedad de parkinson se define por ser una enfermedad neurodegenerativa compleja o sea quiere decir que tiene mucho en su fisiopatología tiene muchas zonas no muchas zonas receptores un montón de cosas que van a participar en el proceso de neurodegeneración neurodegeneración no sea quiere decir que neuronas mueren ya entonces es una enfermedad neurodegenerativa compleja que sucede por la disminución bueno que va a resultar en la disminución progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta esa es la definición más este bueno la definición más fisiopatológica de la enfermedad de parkinson porque prácticamente es una enfermedad en la cual vamos a ver que las neuronas van a morir no y esta muerte de neuronas son justo las neuronas que se encargan de producir dopamina entonces va a haber menos neuronas dopaminérgicas de la zona de la sustancia negra pars compacta usualmente y no las neuronas que se encargan de producir dopamina se empiezan a morir en la zona de la sustancia negra pars compacta y esto no como prácticamente está afectando la vía de la dopamina porque estas neuronas que producían dopamina en la zona de la sustancia negra pars compacta empiezan a disminuir no disminuye la cantidad de neuronas dopaminérgicas en esa zona producen como signo clínico desórdenes de movimiento no que son los clásicos que conocemos bradicinesia rigidez en reposo bradicinesia que es lentitud temblor al reposo o la rigidez en rueda dentada aunque estos son los desórdenes de movimiento y cuando hablamos de signos no motores son los signos que antes no se mencionaban recién se está empezando a hacer énfasis en los signos no motores porque se está haciendo énfasis en los signos no motores porque aparecer los signos no motores empiezan aparecen primero que los conocidos entonces nos permitiría hacer un diagnóstico un poco más precoz no identificar y tratar a nuestros pacientes con anterioridad porque si bien decía todo esto no tiene cura pero si tiene un control no y el control les da un mejor calidad de vida a los pacientes que tienen enfermedad de parkinson qué tipo de signos no motores son signos no motores de las enfermedades clasificadas como tipo taupatías que se van a manifestar como deterioro cognitivo o sea el paciente va a empezar a ver que hay cierta pérdida cognitiva disfunción autonómica qué significa disfunción autonómica o sea quiere decir que el sistema autonómico simpático para simpático empieza a fallar como que por ejemplo la presión arterial el control de su interés puede estar o estreñido o puede estar con diarreas o puede empezar a fallar un poco en el control de su de su orina no desórdenes del sueño empezar con depresión e hiposmio qué significa hiposmio que poco a poco va disminuyendo su capacidad de olor de oler entonces todos estos signos no motores suelen aparecer antes del desorden de movimiento llámese bradicinesia rigidez en rueda adentrada y templar en el reposo cuál es la epidemiología o sea cómo está apareciendo la enfermedad de parkinson en el mundo prácticamente vamos a ver que va a haber lugares que van a presentar incidencia alta como por ejemplo hawai no aunque es prácticamente una población este asiática muy cerca a la a eeuu no que es una isla de hawaii y también en la zona de japón que suele tener una incidencia muy alta como se la considera la enfermedad de parkinson la enfermedad de parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa o sea quiere decir es el segundo tipo de enfermedad donde van a morir neuronas porque la primera va a ser alzheimer pero alzheimer van a morir neuronas de otro tipo mientras que acá cuáles son las neuronas que van a morir son las neuronas que producen dopamina o son las neuronas dopaminérgicas pero no en cualquier sitio sino mueren neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra para los compactos ahí es donde se mueren estas neuronas dopaminérgicas por eso disminuyendo pero es progresivo ya entonces cuando iniciaría la enfermedad cuando como empezaría como me plantearían a mí un cuadro clínico de inicio prácticamente aparece a los 55 años a los que se categoriza como enfermedad de parkinson esporádico se le llama esporádico porque no se encuentra genes típicos o antecedentes de familiares que hayan tenido enfermedad de parkinson para yo sospechar no pero en cambio eso se le llama esporádico que no tienen antecedentes genéticos no o herencia genética entonces su edad de inicio en algunas personas es a los 55 años no en 65 si entre los 55 los 65 promedio la mayoría de los 55 y empieza a aparecer los síntomas qué pasa pero que yo conozco personas que han hecho alzheimer nos han mejor dicho que están haciendo parkinson o sea temblor en el reposo sobre todo o que están muy lentos antes de los 45 años usualmente éste se va a asociar sobre toda mutación común genética en la proteína parkina así se llama entonces usualmente la parkina está asociada a mutaciones genéticas que van a desencadenar a un inicio mucho más temprano de la enfermedad de parkinson ahora incluso qué pasa se aparece mucho antes de los 40 años o sea mucho más temprano ésta ya también tiene una causa genética pero que está más ligada a la herencia recesiva no o sea si tiene herencias y recesivas estaríamos hablando de que antecedentes de padre y de la madre que han tenido familiares por ahí con la enfermedad de parkinson en alguna descripción no entonces en quienes suele ocurrir más usualmente en el 1 o 2 por ciento de los mayores de 60 años tienen sospechas más no porque ya les he dicho que le dan media de inicio 55 años para los 60 o más de 60 ya debería haber manifestaciones claras no siendo el pico más alto a los 85 años ahí sí o sí ya han pasado años como para que se desarrolle la enfermedad y yo ya pueda ver los desórdenes de movimiento clásico en quienes ocurre más se dice que ocurre más en hombres en 1.5 a 2 veces más en hombres que mujeres lo cual en algunos investigadores piensan que entonces todos estrógenos femeninos así como nos protegen de los infartos también nos puede proteger de empezar a desarrollar la enfermedad de parkinson y los más afectados serían los caucásicos no salos la gente blanca por la etnia blanca no aunque en algunas literaturas también refieren que los hispanos también estarían involucrados en lo que vendría a ser susceptibilidad desarrollar la enfermedad de parkinson pero es pero no se sabe debido a que pues latinoamericano tiene muchos estudios precisos a nivel de todos los países como el nuestro por ejemplo no pero en realidad pues en la mayoría de texto se pone caucásicos como los mayores preponderantes a generar la enfermedad de parkinson ahora entonces es posible sobrevivir con esta enfermedad sí sí se puede por eso hay una media de supervivencia entre desde el momento en que lo descubren o que lo diagnosticaron o que se dio cuenta que empieza a tener síntomas puede tener una supervivencia entre 11 a 15 años entonces ya se descubrió a los 55 más o menos esta persona podría vivir si es que lleva un buen control y tratamiento con calidad de vida sería 10 4 5 6 7 hasta los 70 años más o menos y es que inicia a los 55 en un promedio ahora usted me dice entonces cuál sería la teología que es lo que me causa la enfermedad parkinson es la genética pura pues no en realidad es tan complicado en los estudios como le digo hay personas esporádicas que quiere decir que no no se les ha encontrado genes asociados no o no han tenido antecedentes familiar para para decir herencia ligada pues no ya sea recesivo no se les ha encontrado entonces se les considera esporádico y hay algunos que sí no sobre todo en los que los han desarrollado más jóvenes que si hay mutación o proteínas asociadas o genética ligada a la herencia no entonces la teología se dice a secas que está relacionado con los una mezcla entre los factores ambientales y los factores genéticos porque no necesariamente por tener los genes y activa no y hay también este cierta preponderancia con el ambiente porque vamos a ver que va a haber ciertos factores productores de la enfermedad de parkinson lo que hace que estos genes se activen entonces por eso es una mezcla entre factores ambientales y factores genéticos recuerden que lo que se mueren son las neuronas dopaminérgicas pero donde específicamente en la sustancia negra par compacta eso recuérdenlo siempre ya entonces hasta ahí está todo claro cierto chicos ya entonces vamos a tratar de explicar por qué me produce por qué sucede los síntomas del parkinson que se conoce los clásicos no que todos conocemos que es la lentitud que se identifica como bradicinesia en la rigidez en rueda dentada o sea que el paciente está rígido como robotito o y también a el templor clásico reposo no que si ustedes se acuerdan de siempre ponen a los pacientes de parkinson con movimiento de la mano que se mueve solita no está como temblando la mano ya entonces cuál es la fisiología primero hay que recordar que existen dos vías para yo para que cualquiera de nosotros genera un movimiento planeado y controlado cuáles serían hasta la vía piramidal y la vía extra piramidal de que se encarga la vía piramidal la vía piramidal prácticamente se llama vía motora voluntaria o sea si mi yo le ordeno mi cerebro ordena no muévete brazo mi cerebro se mueve mi pierna se mueve entonces yo estoy dando la orden voluntariamente para que se mueva mis brazos y mis piernas cuando yo se lo pida no es la vía piramidal la vía motora voluntaria no y ahí está la corteza motora incluso a la corteza a la al área motora que está en la corteza se le llama primera motoneurona no entonces está la neurona motora ya como sea como cómo funciona la vía piramidal vamos a acercar un poquito más ya entonces se supone no que yo tengo por acá no sé en cualquier parte de la corteza es donde está la primera motoneurona la primera motoneurona usualmente lo que va a hacer es pasar la señal por el brazo posterior no de esto que se llama la cápsula interna que es la cápsula interna no sé si se acuerdan un poco de anatomía esta cosita de acá a ver si pueden señalar esto de acá este espacio blanco de acá se llama acá se llama cápsula interna y la cápsula interna base va a dividir en partes no se va a tener un brazo posterior o sea que está más para atrás no vas a posterior una rodilla no que es el codito de acá y un brazo anterior que porque está yéndose para la parte anterior de cerebro entonces el brazo anterior rodilla brazo posterior cuando yo envío mi señal de movimiento voluntario no a través de la corteza entonces envía la señal el movimiento se va a ir usualmente por el brazo posterior no se va a enviar la señal por el brazo posterior que lo tiene que enviar a cómo se llama el mesencéfalo no lo vemos acá la primera motoneurona pasa no está pasando justamente por el brazo posterior no de la cápsula interna que es la parte que está acá en la brasa posterior de la cápsula interna va a pasar por el mesencéfalo no justo para el pedúnculo cerebral así se va a enviar el mensaje de movimiento neurona motora superior hasta llegar a la médula donde justamente tiene que llegar a bueno recuerden que va a decusarse también no va a haber un cruce acá y cuando llega justo a la médula no llega a la segunda moto neurona no recuerden que la segunda moto neurona se encuentra en la médula espinal y de ahí va a llegar el envío del movimiento de brazo muévete el músculo no que está acá pierna muévete te lo estoy ordenando para que se mueva a tu voluntad no entonces tenemos la primera moto neurona en corteza y las moto neurona inferior o segunda moto neurona que está en la médula que le va a enviar pues el la orden de movimiento a mi pierna mi brazo ya hasta ahí lo entendemos hasta ahí lo manejamos hasta ahí pero yo no solamente quiero mover mi mi mano mi pierna voluntad imagínense si soy una bailarina de ballet o si soy un artista plástico que tengo que pinto pues no líneas perfectas o si soy una maquilladora profesional y necesito hacer mi cat hay perfectamente no vamos a hacer un delineado perfecto ahora chicas mismas cuando nos maquillamos un delineado perfecto o sea no solamente te quieres ordenar a tu brazo que se mueva tus dedos que se mueva sino que se muevan con una precisión no que se muevan con precisión y coordinación y de quién se encarga este movimiento no es un control del movimiento un control automático del tono muscular y de los movimientos asociados al movimiento voluntario o sea no este no se encarga de que te muevas sino se encarga de que te muevas de manera controlada fija y precisa de eso se encarga la vía extra piramidal de lo que no nos damos cuenta de que no no le damos importancia porque dijimos bueno lo puedo mover sí pero no es mover por mover el brazo mover por mover la pierna sino es mover con precisión que es lo que nos da la habilidad de motricidad fina pues no para poder dibujar un cat hay para poder bailar ballet de puntillas y hacer movimientos gráciles y coordinados no es de eso se encarga la vía extra piramidal y quienes están involucrados en esta vía extra piramidal pues los ganglos basales que también ya les había hablado acerca de los ganglos basales cuando hablamos de toxoplasmosis que se acuerdan al toxoplasma le gusta comerse los ganglos basales e incluso cuando haya afectación de los ganglos basales por toxoplasma y si es muy grave puede hacer el famoso síntomas parkinsonianos o parkinsonismo porque también no como los ganglos basales se van a involucrar bastante en lo que vendría a ser coordinación de motora va a como imitar al síndrome de parkinson cuando hay ciertos casos de toxoplasmosis pero se encuentra pues la causa que servicio y es una causa aguda en cambio la enfermedad de parkinson es una neurodegeneración paulatina progresiva que no tiene reversibilidad no entonces cómo va la vía extra piramidal no ya la vía extra piramidal entonces va acompañando a la vía piramidal obviamente no va a ir acompañando la vía piramidal pero es ésta se va a ir mucho más pegada no no por mucho más pegadas y tal no iba a tener muchas más vías de conexión no solamente va a pasar por la cápsula interna sino que va a tener ramas conectorias hacia el tálamo hacia el núcleo lenticulado enviando información para poder hacer coordinación no también con el sistema límbico con el sistema con la parte de la corteza el sistema límbico y entre otras cosas y llega pues cuando llega el mesencéfalo va a llegar justamente a la sustancia negra no la sustancia negra pero imagínense bueno esto es lo normal que llegue hasta la sustancia negra y después de la sustancia negra se va también va a enviar señales de del núcleo rojo no iba a seguir enviando señales hasta la formación reticular igual va a llegar hasta el foco de la médula no iba y va a enviar señales al tracto rubro espinal y al tracto retículo espinal estos tractos son los que van a acompañar al movimiento hasta llegar hasta los músculos porque lo que yo estoy buscando no es que se mueva sino es que se mueva con la precisión fija que yo quiero y que esto no lo controlo a voluntad sino prácticamente es como un añadido extra que funciona automáticamente no lo controlo yo la vía extra piramidal mientras que la yo yo doy órdenes a voluntad ya así funciona más o menos este esta vía ahora imagínense yo necesito de la vía de la sustancia negra no sobre todo en esta zona del mesencéfalo para poder enviar mi señal de la vía extra piramidal pero vamos a ver que la fisiopatología de la enfermedad de parkinson es una caída de las neuronas dopaminérgicas se mueren estas neuronas justamente en la sustancia negra pero de la par compacta entonces prácticamente vamos a ver que no va a llegar la señal como debe de ser va a llegar interrumpida o alterada y va a generar los síntomas clásicos del parkinson pues no porque lo que ya les dije la vía extra piramidal tiene interconexiones con vías y asociación ya sea rubro espinal tecto espinal vestíbulo espinal retículo espinal tiene muchas miren muchas conexiones porque se van a encargar de la coordinación no de ir hacia el cerebelo para coordinar de ir hacia el tálamo para coordinar de ir hacia muchas zonas para poder coordinar y hacer que el movimiento sea preciso entonces todas estas conexiones me tienen que controlar el tono muscular para que yo mueva para que mi músculo sepa qué tono poner para yo hacer el movimiento con precisión no entonces o este generar movimiento preciso no o incluso también está asociado a este a la parte que no controlo como ese sistema simpático entonces cuando hay una alteración en algunas las interconexiones o las vías de asociación porque la sustancia negra está agotada porque no hay si han muerto estas neuronas entonces puede haber una alteración del tono muscular que se puede manifestar como hipertonía hipotonía y distonía o las famosas alteraciones del movimiento no como hipersinesia o hipocinesia en el caso de la del parkinson se genera más como hipocinesia no movimientos muy lentos muy lentos y trastornos vegetativos como si alorrea se borrea hipertermia hacia la reaba veo mucho se borrea sudo mucho hipertermia mucha temperatura que no controlo no entonces todas estas alteraciones ocurren si hay una falla en la vía extra piramidal por ejemplo en cualquier parte de la vía extra piramidal se puede manifestar con esos con esos síntomas ya entonces qué sucede específicamente en la enfermedad de parkinson dos cosas principales o sea para resumir porque la enfermedad de parkinson va desde el micro falla de bombas falla de de mitocondrias etcétera etcétera hacia el macro pero qué es lo que sucede así a grosso modo para decir ser groseros en la descripción de la fisiopatología de la enfermedad de parkinson es caída de neuronas dopaminergicas que lo repito y lo respeto porque prácticamente es una de las lo que se ve grande que es lo que se ve a grosso modo caída de las neuronas dopaminergicas de la sustancia negra en parts compacta que está justamente en el mesencéfalo y un aumento del depósito de alfa sinucleína mal plegada ya entonces la alfa sinucleína es una proteína que normalmente producimos en una cantidad y que se controla y se recicla no se marca con la ubiquitina no y luego vienen las proteasas y las degradan nosotros reciclamos pero hay un problema al parecer la alfa sinucleína y se empieza a depositar y no se puede degradar porque está mal plegada y por lo tanto la ubiquitina no la marca bien y las proteasas no la destruyen entonces se queda y se acumula entonces cuál sería la fisiopatología a grosso modo dos mecanismos que ocurren al mismo tiempo uno la muerte de las neuronas dopaminergicas en la sustancia negra parts compacta del mesencéfalo primero empieza a desaparecer justo en la zona ventrolateral y luego en la zona dorso lateral que ahorita más más adelante lo voy a mostrar en la parte de acá y el depósito de la alfa sinucleína entonces primero muerte de neuronas y además a la par se va depositando la alfa sinucleína donde donde se deposita la alfa sinucleína mal plegada justo en las neuronas colinérgicas y monominérgicas del tronco encefálico mientras se van muriendo las neuronas dopaminérgicas va se deposita alfa sinucleína justo en las neuronas colinérgicas del tronco encefánico que es el que son las neuronas colinérgicas justamente son las que se van a comunicar con el sistema parasimpático entonces me va a generar estos síntomas no motores que ahora se ha descubierto que podrían servir para predecir no que el paciente está generando una enfermedad de parkinson y que más adelante va a generar ya los movimientos clásicos no las alteraciones motoras pero se presentan pues no hay alteración del simpático incluso también se deposita en neuronas del sistema alfatorio la bolsa la alfa sinucleína dándome éstas este síntomas de hiposmia o sea que el paciente con parkinson antes de hacer los síntomas clásicos motores de parkinson no que es la tembladera no es este hiposmia o sea no huele bien no huele bien ya desde años antes 40 años poco a poco poco va perdiendo el alfato y no se da cuenta la verdad que la paciente como es progresivo nunca se cuenta pero hay por el depósito empieza a depositarse en estas neuronas del sistema olfatorio y además también se deposita en el sistema límbico en regiones neocorticales del cerebro dando manifestaciones como les dije que también la depresión puede ser un síntoma que puede ser predictor para un adulto que se va que va a tener parkinson en el futuro no partir más o menos a los 40 años o sea nunca tomen hacia la ligera una depresión bueno está triste edad tiene problemas que se yo no la depresión siempre puede ser un síntoma que puede ser desencadenado desde ya de una falla neurológica como una falla emocional se puede interpretar no pero miren que la alfa sinucleina al depositarse en el sistema límbico que es el que se encarga de las emociones me puede generar una depresión producto de este depósito entonces los dos mecanismos a grosso modo muerte de las neuronas dopaminergicas o sea su caída y aumento del depósito del alfa sinucleina ahora recalcando dónde mueren dónde empiezan a morir entonces aquí es lo que les estaba mostrando lo que vendría a ser la neuropatología ya mostrando estructuras vamos a acercar ya éstas de acá este es el netter todos lo tenemos por ahí tienen su netter y aquí tenemos este lo que vendría a ser el este es el puente de varolio o el mesencéfalo se le quieren decir mesencéfalo y acá pues arriba están los pedúnculos ya que es lo para que para que lo estamos viendo imagínense que yo le hago un corte acá a nivel de los pedúnculos ya está el corte acá y el corte se ve aquí qué es lo que voy a ver en ese corte a nivel de los pedúnculos no bueno vamos a ver los núcleos del folículo superior vamos a ver la famosa sustancia negra sustancia negra y el núcleo rojo a ese nivel es el corte ya entonces para qué me sirve ver eso ya imagínense extrapólense de este este dibujito acá no este dibujo se ve mucho más grande mucho más bonito que han hecho el corte ya este es el sano este va a ser el lado sano vamos a acercarlo para que se vea más mejor mejor este es el lado sano y este es el lado de un paciente con parkinson para que lo compare y miren cómo está acá tenemos abundante tejido pues no de tejido neuronal porque todos estos son prácticamente de ramas neuronales y esto es que ha perdido volumen no está atrófico está atrófico en el lado sano si nosotros queremos ver su sustancia negra vemos que acá está la sustancia negra por todos lados obviamente se ve negro pues no está acá por todos lados distribuido no pero en el paciente con parkinson vemos que hay menos justamente en esta zona lateral entonces y pues después va a irse desapareciendo la parte de atrás porque estamos viendo el cerebro esta es la parte de atrás y esta sería la parte de adelante por eso dice que primero empiezan a perder sustancia negra no empiezan a ver disminución de neuronas dopaminergicas en la zona ventrolateral o sea en la zona de acá no aquí en la parte de acá se van perdiendo estas neuronas y luego al final ya termina desapareciendo la parte de acá no la dorsal lateral más o menos la parte de abajo por eso se ve primero que hay escasez en esta zona y luego pues poco a poco voy desapareciendo más esto y luego cómo se ve entonces si yo le pusiera su tejido un cerebro de parkinson que ya un paciente que ya falleció en un microscopio lo que voy a ver es esto en un paciente sano vemos su su dopamina no sustan la sustancia negra aquí unas de las neuronas dopaminergicas bien pintaditas bien lindas ahí en un parkinson más o menos ya moderado vemos que ha habido pérdida de la sustancia negra no muerte de algunas neuronas dopaminergicas y en el parkinson severo pues ya no hay casi nada de de sustancia negra y como la otra era el depósito de alfa sinucleina sino acá en la primera parte estoy representando la caída la desaparición y la muerte de las neuronas dopaminergicas lo que empieza primero en la zona ventrolateral y termina en la dorso posterior y en la segunda parte es que se deposita la alfa sinucleina malplegada esta alfa sinucleina malplegada se va a manifestar como cuerpos del lewis ya mucho mucho acumulación de alfa sinucleina malplegada no se acumula es ese ovillito por así decirlo y se forman los famosos cuerpos del lewis no cuerpos de los cuerpos del lewis no son patognomónicos de la de la de la enfermedad de parkinson mientras que la disminución de la sustancia negra en la parte compacta sí lo es esto sí es patognomónico de la enfermedad de parkinson mientras que el depósito de cuerpo del lewis no necesariamente o la presencia de cuerpo del lewis no necesariamente es enfermedad de parkinson pero de todas maneras se ve un incremento asociado uno y otro por eso necesito los dos mecanismos juntos simultáneos sí o sí ya y eso lo voy a ver como cuerpos del lewis y no que lo voy a poder ver depositado en la zona extracelular como en los axones de las neuronas así se va a ver los cuerpos del lewis ya recuerden son dos mecanismos muerte de las neuronas no desaparición de las neuronas apaminergicas y aumento de depósito de la alfa sinucleina mal plegada no la alfa sinucleina normal sino mal plegada ya y cuáles son los posibles mecanismos patogénicas de la enfermedad entonces ya hemos hablado que sí pues no hay algunas pacientes que si tienen genes y hablamos que la etiología si uno dice ya cuál es la etiología que me causa pues es una especie de interacción entre los factores genéticos y ambientales no entonces cuáles serían los genes que participan todos estos ya que usualmente que más conocemos es la parquina no si no es la parquina está el el arc no el rrk 2 y todos los que están acá no unos genes pero no tener los genes es suficiente para ello generar la enfermedad en algunos casos no por por eso se habla de que también necesita la influencia del ambiente que despierta estos genes que menos active y cuáles serían estas este cómo se llama estos factores no ambientales que me pueden despertar mis genes y yo hacer la enferma de parkinson se habla de pesticidas herbicidas no y metales pesados en el ciclo pasado los chicos les mandaron como especie de lectura que la verdad es que se le sirvió bastante para poder entender lo que vendría a ser la teoría y a ver si por acá no lo he anotado sí entonces pues vamos a ver que los pesticidas inclusamente traumatismos en la zona de los ganglios basales herbicidas y pesticidas personas que trabajan en el campo por ejemplo no pueden activarme estos genes no entonces los pesticidas los herbicidas y los metales pesados como cuáles como el manganeso y qué tipo y también los disolventes pesticidas herbicidas metales pesados disolventes no y qué tipo de metal pesado el manganeso entonces quiénes estarían con un ambiente de tipo así no con participación de estos de acá pues pesticidas herbicidas por ocupación en ocupación a los los agricultores metales pesados como el manganeso los que trabajan en minas y no y los disolventes pues ciertos disolventes tóxicos que podrían utilizar los pintores o los constructores de casa y que si tienen estos genes asociados no genes más a más más factores que podían despertar los genes del ambiente ya entonces este ya pues genera la enfermedad pero también se ha encontrado que hay factores protectores de la enfermedad como cuáles que son esos factores protectores que me pueden proteger contra la enfermedad para que son la cafeína no aquí mi cafecito por ejemplo que soy adicta al café ya para protegerme de la enfermedad parkinson el tabaco que no lo recomiendo pero si es un factor protector no y los aines también se ha encontrado como factor protector no pero ya de estos dos el único que podría decir en la cafeína no que lo podemos consumir de manera moderada diaria el tabaco no no fumen no tiene nada de modo puede producir cáncer no pero también se ha encontrado que fuese después de un factor protector de la enfermedad de parkinson y los aines pero no se debe usar aines constantemente porque qué pasa con los aines cuál es su efecto adverso de los aines irritación gástrica acidez no puedes producirme incluso una gastritis no de tanto aumento de la producción de ácido clorhídrico como efecto adverso de los aines ya entonces una mezcla entre genes y los ambientes cuáles qué tipo de ambiente pesticidas servicidas metales pesados con el manganeso no entonces uno mix genes más ambiente y pues ya me genera lo que vendría a ser la enfermedad de parkinson como sucede la enfermedad de parkinson una vez que se activa no sé es genes más ambiente fusión que pasó genera pues una puede generar un éxito toxic habilidad inflamación una disfunción mitocondrial una falla no neurotrófica estrés oxidativo disfunción proteos y amal y agregación de proteínas todo esto es potogénesis está involucrada paralela al mismo tiempo por eso es que todavía no se puede encontrar una cura para el parkinson porque uno encuentra una diana terapéutica que es una diana terapéutica dijo allá si yo interrumpo esta parte de la vía se soluciona todo y usualmente esta es mi diana terapéutica yo cojo un fármaco que me evita que se dañe justo esta enzima y ya se soluciona todo no todo el patgo y todo el mecanismo pero en cambio para el parkinson no tiene demasiados mecanismos que funcionan paralelo si yo soluciono uno por otro lado se va a activar entonces ese es el problema con el parkinson que no se puede encontrar una cura pero así más o menos el control para darle mejor calidad de vida ya de lo que está acá escrito así a secas todo feo esto lo señalamos para cantos vamos a mejor poner la pluma no ya de todo esto está escrito y graficado acá como que primero entonces les había hablado de la alfa sinucleína mal plegado no por ejemplo usualmente son monómeros y empieza a plegarse de manera anormal produciendo por otro protofibrillas luego fibrillas agrupadas y luego cuerpos de lewis no que es prácticamente la la agrupación ya de la alfa sinucleína mal plegada pero como termina siendo la alfa sinucleína mal plegada pues hay muchos mecanismos uno de ellos es que supuestamente la ubiquitina está mal está mal no muta no ubiquitina no la marca y como no la marca proteosoma no la puede destruir no es la dice que no que no no la puede destruir otra que hay una acumulación de sustratos a la alfa sinucleína sus monómeros sus aminoácidos no están en desorden y como no hay desorden no sé qué me produzco ese desorden prácticamente una mutación un gen que pero que procesó mal la proteína no entonces la tengo aquí mal plegada y este mal plegamiento hace que también que una ubiquitina que si estaba bien no la pueda marcar y el protostoma no puede activar otro camino que también me dice no la culpa es también de la mitocondria y una disfunción mitocondrial se acuerdan de la vía de las caspasas y todo y todo lo demás que al final va a terminar en apoptosis o en una necrosis no usualmente esto se va se va a ir apoptosis como muerte celular programada pero esta esta va a ser una disfunción mitocondrial porque por alguna extraña razón por alguna mutación en un gen no le va a ordenar muerte apoptosis a qué cosa a la neurona cual neurona dopaminérgica que es lo que va a causar que se vaya muriendo pues no hay una disfunción una mutación que hace que se produzca una disfunción mitocondrial que por la vía de las caspasas empieza a generar apoptosis muerte celular programada de ciertas neuronas que no deberían morirse no y así pues vamos a ver pues no varios caminos que por eso les digo que no pueden encontrar todavía una diana terapéutica total porque tiene muchos caminos para hacer aquí otra vez no hablamos de lo mismo los multi que mecanismos que al final me va a llevar a una muerte celular ya sea una disfunción mitocondrial por la vía de las caspasas produciendo mi apoptosis o por la imposibilidad de de la proteosis o sea que se destruyan las alfacinucleínas uno porque están mal plegadas por eso dice unfolded alfacinucleina mal plegadas o porque hay una pérdida de los ubicotinas la ubicotina no marca marca inadecuadamente entonces no la puede destruir entonces tiene como otra vez las un montón de vías un montón de vías para para poder este hacer un disfuncionamiento en lo que vendría a ser y causar pues al final qué cosa la muerte celular de qué células las neuronas opominal líquicas que es por eso que disminuye ya hasta ahí fisiológicamente ya vimos fisiopatóloga mente ahora vamos a ver cómo viaja a través de las señales en prácticamente en el cerebro no desde el tálamo córtico ganglio basal en este caso que me importa el ganglio basal no porque la corteza va a enviar el movimiento coordinado mi movimiento coordinado no va a ser a través del ganglio basal que va a interpretar las señales del tálamo que es cuáles son las señales del tálamo son la integración de mis sentidos no por ejemplo si yo me estoy poniendo de pie como maireína o de paleta en puntillas tengo que tomar mis sentidos toman en cuenta el viento no si el viento me empuja no me empuja tengo que poner resistencia o no los músculos el ganglio basal tiene que coordinar cómo va a ser la tonicidad de mi pierna para que yo me pare en puntilla porque estoy bailando en medio de la calle con un montón de viento y que no me caiga y queda perfectamente los los pasitos de baile ya entonces qué es lo que vamos a recordar ya les dije lo principal es que se me murieron las neuronas dopaminérgicas y empieza a depositarse la alfa sinucleida en lugares inadecuados y no se le puede degradar ya entonces como sea es lo normal no sería bueno la vía de la dopamina va a tener una vía indirecta y una vía directa no la vía indirecta no va a tener como receptor de dos no que es un receptor de dos de la dopamina de de dopamina receptor dopamina 2 no y la vía indirecta lo normal es que sea inhibidora no va a inhibir el movimiento y la vía directa más bien es facilitadora o estimuladora del movimiento estimuladora para yo tener un control de mis movimientos no hay que mis movimientos sean perfectos alineados y coordinados hay una un balance entre la vía indirecta no y la vía directa tiene que haber un balance entre la inhibición y la estimulación del movimiento para yo encontrar la tonicidad la precisión que estoy buscando en mi movimiento voluntario no entonces porque esto es lo que hace es el control del movimiento y ella está bien directa como la vía directa va a interactuar la vía indirecta lo va a hacer a través de su receptor de dos y la vía directa lo va a ser no va a ser a través del receptor de uno sacada vía va a tener su propio receptor para no interrumpirse para no tropeñarse entre ellas pues no ya eso sería lo normal no lo normal eso sería entonces lo normal es por ejemplo y aquí está mi sustancia negra para compacta donde se supone que tiene que llegar la dopamina no entonces la ley cuando lo normal sería esto que está acá vamos a describir lo normal y luego lo que sucede en la enfermedad de parkinson para el final llegar a la bradicinencia ya lo normal es que hay un montón de dopamina la dopamina es este recepcionada por la vía indirecta no que es inhibitoria lo normal es que sea inhibitoria por sus receptores dos ya entonces como es inhibitoria que es lo que va a hacer va a inhibir pues no va a inhibir no la liberación de dopamina va a inhibir al núcleo caudado y el putamen porque ya les he dicho que la vía indirecta como empieza qué cosa es inhibitoria normal entonces va a inhibir al núcleo caudado al putamen al producir una inhibición no del núcleo caudado y putamen ya se va a activar no más bien esta inhibición me produce una activación por eso es tan positivo se va a activar el globus párido externo no y esta activación se va atrás de se va a traducir en menos gaba y más glutamato entonces está el globus párido externo está activado esta activación del glóbulos párido externo me va a producir una inhibición valga la redundancia es a todo lo que ven acá de el núcleo subtalámico y este núcleo subtalámico también va a producir una inhibición del globus párido interno y el globus párido interno que va a ser me va a activar al tálamo no y el tálamo que es integrador de movimiento no dice menos no me va a terminar activando la corteza motora no eso es lo que hace esta inhibición esta inhibición así en cadenita inhibición activación termina pues haciendo que la corteza motora interactúe con el tálamo no para que puede hacer un movimiento un estímulo excitatorio es el tálamo estímulo excitatorio hacia la corteza y corteza por si acaso hay un movimiento que estoy inhibiendo pero te estoy excitando para que no haya una confusión es cierto empieza como gravedad indirecta es inhibitoria pero esta inhibición va a terminar en un resultado excitatorio de la corteza motora para que no se confundan la vía indirecta es inhibitoria sí pero esta inhibición es hace resultado de todo el camino como estímulo excitatorio de la corteza motora se tiene que excitarme la corteza motora esta vía inhibitoria de la dopamina es una estimulante una excitatoria de la corteza motora para que haiga movimiento ahora qué pasa cuando no hay no sea no hay dopamina se han muerto las neuronas y no hay pues no hay dopamina se supone que éste empieza siendo inhibitoria recuerden vuelvo a repetir entonces como no hay dopamina no hay dopamina no hay quien recepcionen para que los receptores de dos funcione no hay no empieza siendo inhibitoria sino más bien empieza siendo excitatoria y como empieza siendo excitatoria todo el proceso va a alterar y el resultado ya no va a ser un estímulo excitatorio a la corteza sino el resultado va a ser qué cosa lo contrario un estímulo inhibitorio de la corteza que se va a traducir si esto era aumenta movimiento esto va a ser obviamente disminuye el movimiento como resultado entonces se entiende esta parte podría repetirlo por favor ya la vía indirecta es inhibitoria pero no inhibitoria para la corteza sino empieza siendo inhibitoria para el que le siguen en la cadena de desencadenantes que sería el núcleo caudado y el cutame o sea la vía indirecta cuando recibe dopamina no la paz compacta va a liberar dopamina y esta liberación de dopamina me va a inhibir al núcleo caudado y putame no para después activar al siguiente y así una cadena lo que resulta no lo que resulta de esta vía indirecta que inicia siendo inhibitoria el resultado de todo esto es la estimulación de la corteza o sea estimulación de movimiento la vía indirecta o la vía indirecta termina produciendo estímulo excitatorio la vía indirecta es inhibitoria así se le conoce como inhibitoria pero inhibitoria de lo que sigue no inhibe la primera fase pero el resultado de la vía indirecta el resultado de la vía indirecta es la estimulación de la corteza estimulación del movimiento cuando no hay dopamina como no hay no hay va a empezar en vez de siendo inhibitoria no va a empezar siendo más bien no no produciendo la inhibición que siempre produce al final del resultado cuál va a ser el resultado el resultado final en la corteza va a ser todo lo contrario si lo normal es que el resultado sea estimulatorio del movimiento cuando no hay dopamina por vía indirecta el resultado va a ser menos movimiento ahora se entiende mejor sí catherine gracias ya entonces el resultado va a ser como le digo menos movimiento y como se traduce como menos movimiento como la bradicinesia entonces ahí ya generamos el síntoma principal de la enfermedad de parkinson la bradicinesia ya con eso empezamos chévere ahora qué pasó con la vía directa supuestamente la vía directa es estimulatoria del movimiento así se le o facilitadora del movimiento así se le dice o facilitadora de la vía dopaminergica porque porque bueno su receptor va a ser otro no el de uno entonces la sustancia la sustancia negra para compacta lo que va a hacer es cuando hay dopamina sacud lo normal cuando si hay dopamina normal va a empezar a ver una liberación positiva de la dopamina aunque me va a activar no al núcleo caudado el núcleo caudado va a seguir también igual una serie de activaciones inhibiciones etcétera 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 y su resultado final va a ser más bien una inhibición no inhibición de la corteza ya su resultado final pero recuerden que la vía a la vía se le llama estimuladora no porque el resultado no por el resultado final sino por el inicio de la vía la vía directa es estimuladora no estimuladora del núcleo caudado y el putamen no mientras que la otra es inhibidora del núcleo caudado de el putamen que es el que inicia toda la cadena y su resultado de la vía directa no directa directa es la inhibición del movimiento que es lo normal entonces como ven hacen una especie de contraposición si este era lo normal estimulado el movimiento este inhibe el movimiento hacían un balance entre estas dos vías y pues encontrábamos el movimiento normal, ¿no? Pero cuando no hay un balance, porque ya vimos, ¿no? El resultado de no haber dopamina va a ser, en la primera parte, cuando hacemos vía indirecta es menos movimiento, bradicinesia, el resultado de la vía directa cuando no hay dopamina, o sea, no hay dopamina, no hay dopamina, su resultado final va a ser más bien aumento del movimiento, ¿ya? De la vía directa. No hay dopamina, entonces todo el proceso se altera y va a haber un aumento del movimiento que yo no quiero, que yo no quiero porque simplemente esto no es lo que debe pasar. Entonces va a haber un aumento de movimiento a través de la vía directa, ¿no? Produciéndome el temblor. Un aumento de movimiento que yo no he planeado, produciéndome el famoso temblor en reposo. O sea, el paciente está quieto y es el famoso Parkinson, pues, ¿no? Que se mueve solito, ¿no? Se mueve solito. Movimiento, temblor, así temblor. Ya, entonces ahí vemos con esto la, este, cómo se produce todo. Entonces ya, ya entendieron lo de brancinesia. Bueno, la vía directa, repito, es estimuladora. Pero estimuladora de qué? Estimuladora del núcleo caudal del putame. Empieza estimulando esto de acá. ¿Y cuál es el resultado de esa estimulación en lo normal? Se traduce al final como una inhibición del movimiento en la corteza motora. Entonces cuando yo, cuando no hay dopamina, sucede lo contrario. Entonces, más bien no hay, ¿no? Entonces no hay, no hay. Y su resultado, pues, va a terminar siendo lo contrario de lo normal. Aumento más bien del movimiento produciendo el temblor. Entonces va a haber después cambios en la actividad cerebral, interacción con la, con los ganglios basales, pues, ¿no? Y el temblor se produce así. Entonces, más o menos ya tienen cómo sucedieron las cosas, ¿no? Solamente recordar que la vía indirecta es inhibitoria del núcleo cuidado y el putame. Y la vía directa es estimuladora del núcleo cuidado y el putame. ¿Qué es lo que sucede en el Parkinson? Al parecer hay un aumento, ¿no? Un aumento de la vía indirecta, ¿no? Indirecta sobre la vía directa. Entonces podríamos decir que aumenta la vía directa, o mejor, se aumenta la vía indirecta y disminuye o se mantiene igual, ¿no? Sin aumento la vía directa. ¿Ya? Así. Eso es lo que sucede en el Parkinson. Aumenta la vía indirecta, aumenta mucho más y disminuye o se queda como estaba, ¿no? Ya no pudiendo contrarrestar a su contraparte la vía directa. Pero lo que aumenta es la vía indirecta. Esto es lo que sucede. Esto va a aumentar. ¿Ya? Aumenta el funcionamiento de la vía indirecta. ¿Por qué no hay? Pues no hay, ¿no? Entonces, si va a aumentar la vía indirecta ante la ausencia, va a traducirse en esto. Por favor, no se vayan a confundir, ¿no? Aumenta la vía indirecta que es inhibitoria. Entonces, como aumenta la vía indirecta que es inhibitoria, se va a traducir en menos movimiento. Mucho menos movimiento que va a ser pradicinesia. Y como la vía directa, pues, va a estar caída, ¿no? A diferencia de la indirecta, ¿no? Su traducción va a ser aumento de movimiento descontrolado que vendría a ser el temblor, ¿no? Ese sería el temblor clásico del Parkinson. Lo mismo dice acá. Esto también estaba en su teoría, ¿no? Prácticamente la vía directa, ¿no? Direct pathway y la vía indirecta de la sustancia negra pues compacta, ¿no? Que al final lo que vamos a ver es que se incrementa, ¿no? Cuando hay Parkinson, incrementa la vía inhibitoria, que es la vía indirecta, y se reduce la vía, bueno, no se reduce, se aumenta la vía indirecta en esta parte de acá, en el Parkinson, ¿no? Ya, incluso se habla de una vía hiperdirecta, ¿no? Que no se menciona en todos los textos, pero se ha descubierto incluso una vía hiperdirecta. Pero bueno, por el momento solo se dice aumento de la vía indirecta y disminución, ¿no? De la vía directa. La vía indirecta se le dice inhibitoria, se le dice inhibitoria, y a la vía directa se le dice facilitadora de movimiento. Ya, entonces ya vimos la fisiopatología, que sí es complicado porque cerebro y cerebro tienen muchas funciones. Vamos a lo que sí nos interesa, nos compete a cualquiera que no le guste, pues, la neurología, no a todos les gusta la neurología. Pero ¿qué es lo que sí nos gusta? Signos y síntomas. Para eso nacimos, porque nos encanta hacer historias clínicas en los hospitales, en internos, en muchas historias clínicas, chicos. Entonces, cuando les toque ser internos, van a hacer un montón de historias clínicas, hasta cansarse, hasta que les duele la mano. Ya, entonces, ¿cuál es la clínica clásica? Ya les expliqué, ¿no? Entonces, vamos a ver, pradicinencia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la vía indirecta que al final termina como resultado en una disminución del movimiento, como traducido como pradicinencia. Ya, entonces, este va a ser lo principal, aumento de la vía indirecta, como pradicinencia. ¿Qué significa pradicinencia? El paciente camina lento, lentito, o sus movimientos son de baja amplitud, ¿no? O sea, se mueve lento y se mueve cortito. O sea, el típico dibujo de viejito, ¿no? Que camino así, súper lentito, unos pasitos chiquitos y lentamente. Entonces, la pradicinencia puede ser la lentitud del movimiento o la disminución de la amplitud o velocidad en que continúan los movimientos. O sea, no solamente es lento, sino que la amplitud de sus movimientos es muy corta, disminuye. Disminuye la amplitud de los movimientos a la velocidad en la que se mueven. Por eso es lento, ¿no? Y de ahí los famosos signos cardinales motores, que es lo que sí conocemos, ¿no? El famoso temblor en reposo, típico que todo uno ve temblar alguien y dice, ah, este tiene Parkinson, ¿no? Pero en realidad lo que destaca más es la pradicinencia, que está bien lentito, ¿no? Y de ahí la rigidez, pero no cualquier rigidez, sino rigidez se le llama en rueda dentada o en tubo de plomo. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando uno le hace el examen físico al paciente, ¿no? Y le agarra de la manito, ¿no? Entonces le pone hacia atrás para hacer contrapeso y el regreso que tú, cuando te hacen contrapeso, tú devuelves, ¿no? Acción, reacción. Pero cuando uno hace presión contra el paciente, o sea, contra el músculo del paciente, el paciente responde así, como si fuese un reloj. Entonces, por eso se llama en rueda dentada, porque suena como una rueda de mecanismo, ¿no? De un objeto mecánico, ¿no? De las famosas ruedas. Y así se ve, ¿no? Rigidez en rueda dentada y el temblor en reposo como signos motores, ¿no? La bradicinesia es que no se mueve demasiado lento. Vamos a ver si se puede abrir acá el link que puse acá. Bueno, y sí quería mostrárselos. Ya, pero antes de ponerlo vamos a seguir explicando. Ya, entonces, la bradicinesia y los signos motores clásicos de la rigidez y el temblor en reposo es lo que todos conocemos, lo que todos sabemos. Pero les había mencionado que ahora se está, últimamente se está tomando énfasis en los signos no motores que suelen aparecer antes, incluso que los clásicos, ¿no? Antes de que aparezcan los clásicos. ¿Y cuáles son los signos no motores? Pueden empezar, por ejemplo, con la regulación del ciclo del despertar. O sea, no solamente que mi abuelito, por ejemplo, que no es tan viejito, un paciente de 45, 55 años, tenga problemas para regular su ciclo del despertar, su ciclo circadiano. ¿Cuál es el ciclo circadiano? El hecho de que funcione que la luz, me despierto, la noche me duermo, que eso es normal. Si hay una alteración en esto, uno piensa, bueno, estoy ansioso, estoy depresivo. Uno tiene que dormir bien, porque estas alteraciones de sueño de la nada, sin un foco, por así decirlo, pueden estar asociados a ser que de repente está haciendo ya un Parkinson de inicio, ¿no? Como están los desórdenes del sueño, las disfunciones autonómicas, como cual, hipotensión ortostática. O sea, no solamente hablamos de hipotensión ortostática, por ejemplo, nosotros decíamos hipotensión ortostática, que también lo puede hacer cuando tiene uno una falla cardíaca, ¿no? Como, por ejemplo, una falla cardíaca congestiva, ¿no? Está el corazón, está hipertrófico y empieza a bombear demasiada sangre y uno de los signos conocidos es la hipotensión ortostática. Pero imagínense un paciente que está haciendo hipotensión ortostática y le dice, no, es por tu falla cardíaca, pero resulta que también está asociado al Parkinson. Entonces, todo signo, todo síntoma hay que tomarlo, estudiarlo con pinzas, ¿no? Disfunción neurogenital, o sea, no controla esfínteres, ¿no? Constipación, persona estreñida, hiperhidrosis, persona que suda demasiado. Y estas cosas aparecen antes de la bradicinesia y los signos cardinales motores. Entonces, por eso digo que ahora los signos no motores, que son todos los que estoy mencionando, están tomando como que más, más énfasis en estos últimos tiempos. Y encima un déficit cognitivo. Empieza siendo una disfunción ejecutiva frontal, como cual, empiezan los olvidos, ¿no? Empiezo a olvidarme, ¿cómo era? Ay, ya no salvo, pero ya no simplemente tomarlo como, ah, es propio de la vejez, ¿no? Recuerden que ser viejo no significa ser demente, ser viejo no significa perder tus facultades mentales, no es algo que se debe normalizar. Los adultos mayores deberían llegar al final de su vida con la lucidez mental normal. Si tienen un déficit cognitivo, si tienen una falla de memoria, una demencia, alucinaciones, pues esto también podría ser un signos premonitores de que está siendo una enfermedad de Parkinson o que prácticamente puede tener una demencia producida por otra enfermedad que no estamos ignorando. Entonces, no siempre hay que olvidarnos de los ancianos y asumir que porque son ancianos tienen que, ah, ya no piensa, ya no, ya no suma, ya no tiene memoria, ¿no? Ya está alucinando porque es viejo, ¿no? La vejez no tiene nada que ver, es algo incipiente, algo que no se ve, ¿no? Y que podría ser enfermedad de Parkinson como cualquier otra enfermedad, ¿no? Desórdenes del humor y del afecto, hablando de depresión y síntomas sensoriales y al final, y al final, al final, al final, dolor, ¿no? Vamos a ver si puedo poner el videíto, porque sí lo quiero poner. A ver, ahorita lo voy a poner para que lo puedan ver, porque es la clínica en una señora, ¿no? De cómo se ve, porque prácticamente uno aprende mirando, ¿no? Es lo malo de no, de estar en pandemia que no podemos ir a ver pacientes, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Yo sí estoy en el centro de salud viendo pacientes todos los días, pero no, pues no es justo, ¿no? Se supone que debemos prepararnos para ver pacientes y en el internado ya saber qué hacer, ¿no? Entonces, ustedes se han perdido la oportunidad de ver pacientes neurológicos reales. Y entonces voy a compartir. Ya. ¿Se escucha el audio de mi computadora? ¿Se escucha el audio del video de YouTube o no? No, yo no escucho. Ya, a ver, vamos a incluir sonido, ¿ya? O si se desliza por el asiento. Observamos también movimientos espontáneos, el parpadeo, si oscila el tronco de lado a lado, si mantiene las piernas cruzadas o si sujeta una de sus manos con la otra. El signo clave de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia. La forma de evaluar la bradicinesia es evaluar ambos miembros por separado, comenzando preferentemente por el lado menos afecto. En el caso de la paciente del video se corresponde al lado izquierdo. Primero pediremos un movimiento de la extremidad a velocidad confortable y amplitud espontánea, para luego solicitar el mismo gesto a velocidad rápida y con rango amplio. En este caso estamos evaluando el movimiento de rotación de la mano con pronosupinación. Como se aprecia en el video, el movimiento con la mano derecha es más lento y menos amplio en comparación con la mano izquierda. En miembro superior también podemos solicitar la realización del gesto de pinza de dedos, apertura y cierre de la mano, pronosupinación de la mano con brazos al frente o con el codo flexionado. Evaluaremos la presencia de bradicinesia también en miembros inferiores. Solicitamos a la persona que realice una flexión plantar repetida. También podemos evaluar el movimiento de flexión de cadera sentada. La rigidez es otro signo característico en la enfermedad de Parkinson y se define como una resistencia al movimiento no velocidad dependiente. Primero sentimos el tono muscular y luego exploramos la movilidad pasiva. Si no notamos ninguna resistencia, podemos activar la resistencia pidiéndole que de manera voluntaria mueva la mano que no estamos evaluando. Volvemos a repetir el gesto ahora con la mano más afectada. Se puede apreciar que al solicitar el movimiento voluntario contralateral al lado que estamos evaluando, la resistencia se activa cuando intentamos movilizar la extremidad. Evaluamos la rigidez también en miembros inferiores. Podemos mover de manera pasiva el pie en el plano sagital o podemos hacer un movimiento de circundición. Cuando pedimos a la paciente un gesto voluntario contralateral vemos que la resistencia a la movilización pasiva del pie aumenta. Una vez más volvemos a repetir el mismo gesto en el lado más afecto por los signos de la enfermedad. El temblor es el signo más famoso de la enfermedad de Parkinson pero no es imprescindible para el diagnóstico. El temblor suele ser entre 4 y 6 hertz y suele detenerse al movimiento voluntario. Observamos a la paciente mientras mantiene las manos sobre las piernas y los pies descalzos sobre el suelo. En este caso sólo podemos observar un temblor en la mano derecha. El cuarto signo diagnóstico es la inestabilidad postural que evaluaremos a través de diferentes pruebas de equilibrio. La primera prueba que solicitamos es la inestabilidad postural de Parkinson. Ya, con eso prácticamente han visto cómo se evalúa en la clínica, cómo lo hubiesen visto cuando lo evalúa el neurólogo al paciente que se sospecha de Parkinson, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Ya. Ya, entonces, ¿cómo sucede? Entonces, ¿por qué últimamente están dándole énfasis, como les estaba comentando? Ah, sí se ve mi pantalla, ¿no? Para enfatizar eso. ¿Digo? Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí se puede. Ya. Sí se ve. Ya, genial. Entonces, ¿cómo ha empezado? ¿Cómo han descrito ahora la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo lo están describiendo últimamente los científicos de cómo progresa la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, este es el tiempo en años, ¿no? Tenemos el tiempo en años. Este es el diagnóstico clásico de la enfermedad de Parkinson. Cuando yo ya veo la bradicinesia, la rigidez y el temor en reposo, imagínense la viejita que acabamos de ver en el video, con su movimiento, sobre todo el temblor clásico, ¿no? Y que, bueno, ya con eso ya estamos prácticamente casi diagnosticando, ¿no? O teniendo más o menos una sospecha diagnóstica que puede ser una enfermedad de Parkinson. Pero ya, es cuando ya está cantado y ya viene con los síntomas. Pero, ¿cuáles serían los síntomas de reciente inicio, no? Los síntomas de reciente inicio. Sobre todo en la fase prodrómica del Parkinson, que dicen, ¿no? Que son los signos no motores. ¿Qué empieza? Pues, como le digo, como vía marcador más específico, según la mayoría de los textos actuales, hablan acerca de los cambios de comportamiento del sueño. Porque la alfa-sinucleína va a empezar a depositarse, ¿no? En distintas zonas. ¿Se acuerdan que les dije que empezaba a depositarse? Entonces, prácticamente, primero empieza como biomarcador más específico las alteraciones del comportamiento del sueño REM, ¿no? Entonces, prácticamente empieza a tener dificultades para poder conciliar el sueño. O se mantiene despierto de noche y duerme de día. Entonces, eso no es, es un desorden de comportamiento del sueño. No es normal. Pónganle una persona de, si supuestamente este, esto lo hace a los 55 años, imagínense, ¿no? O sea, el diagnóstico clásico con los signos clásicos. Esto de acá lo puede hacer 20 años antes. Bueno, ya pónganle 10 años antes. O sea, a los 40, 45 años, una persona que tiene desorden del sueño, usualmente todos los asociamos, ah, está ansioso. Pues no, la pandemia, ¿no? Pero no, imagínense que puede ser enfermedad de Parkinson, sobre todo si tiene familiares, o también si no los tiene, porque ya sabemos que el Parkinson puede ser esporádico, no necesariamente tiene que tener antecedentes de padres, ¿no? Ya. Otra cosa que también está en la constipación. ¿Por qué se constipa? Bueno, o sea, ¿qué significa constipación y extrañimiento? Porque también se deposita la alfa-sinucleína en los plexos de Meisner y Auerbach. ¿Se acuerdan de la, de uno de secretar mucosa en el intestino y el otro de producir los movimientos prehistálticos, ¿no? ¿Se acuerdan? De los plexos de Meisner y Auerbach. Entonces, se deposita ahí la alfa-sinucleína y prácticamente pues ya mis intestinos no se mueven de la manera que deben moverse, ¿no? Los movimientos clásicos y me estreño, pues, ¿no? Y encima, exúmenle, ¿no? O sea, tengo problemas de sueño. Soy estreñido o estreñida. Entonces, igual, todo esto incluso lo asociamos a la ansiedad, ansiedad al momento. Pero no, miren, pueden ser signos motores de inicio, ¿no? De la fase prodrómica de la enfermedad de Parkinson, 40, 45 años de edad, ¿no? Si ponemos a 55 como la edad de diagnóstico. También la hiposmia. La hiposmia también es casi específica. ¿Por qué? Porque vimos que la alfa-sinucleína se deposita en el vulvo olfatorio. También ya, si vamos a hablar de ansiedad, sí, pues, también hay ansiedad producto de las alteraciones del humor, ¿no? Y la depresión también. Y acá también está, este, pues, en el día, ¿no? Duerme demasiado. Que también se puede confundir con la depresión. Pero miren, todos estos signos, ¿no? Prodrómicos que pueden ser, uno lo puede asumir como que, ah, es la depresión, ah, es la ansiedad. Pero, pues, la depresión no te da hiposmia. Puede darte constipación en algunos casos en la ansiedad, pero la ansiedad suele producir más diarrea, ¿no? Entonces, la hiposmia. Todos estos signos, no motores, pueden indicarme, ¿no? Que esto es una enfermedad de Parkinson. Y si yo lo detecto en este tiempo, el tratamiento incluso puede ser más efectivo. Pero, bueno, no sabemos reconocerlo. Si les soy sincera, en el sistema de salud actual no sabemos reconocerlo, ¿no? ¿A cuándo lo reconocemos? Pues ya cuando tenemos los síntomas clásicos, pues, ¿no? La bradicinencia, la rigidez y el temor en reposo. Sobre todo la bradicinencia. Paciente lentito. Está muy lento el paciente, ¿no? Demasiado lento. Se mueve lento, camina lento, ¿no? Habla lento, ¿no? Y sobre todo, pues, los movimientos de la mano. Si tú lo haces más rápido, pues, se supone que esto tenía que hacer la señora. Pero la señora empezaba rápido y era como que ya se hacía más lento, ¿no? Entonces, esa es la bradicinencia. Y después, ya con el tiempo, ya van pasando los años ya que lo he diagnosticado, se va sumando el daño cognitivo o el, bueno, el deterioro cognitivo, ¿no? Empieza con un deterioro cognitivo leve, ¿no? Ya empieza a olvidar cosas, ¿no? Empieza a sentir ciertos dolores, dolores neuropáticos, fatiga, apatía, ¿no? Entonces, pero empieza a aparecer un deterioro cognitivo leve, ¿no? Y luego va, eso es recién en el estadio, ya cuando es Parkinson, Parkinson, ¿no? Porque ya sabemos que estos son los síntomas cardinales, ya lo diagnostiqué. Ahora, cuando ya estamos en la etapa media, ¿no? En la etapa media, se le va a sumar más signos como síntomas urinarios, hipotensión orteostática, fluctuaciones, disquinesias, deformidades axiales, ¿no? Y, ¿no? Y cuando ya estamos pasando al último estadio, porque estos años, que dice el time in years, o sea, cuánto tiempo, más o menos, estamos hablando de 20 años, desde que iniciaron sus síntomas no motores, ¿no? Los que pueden ser cualquier cosa, por cómo se describe, ¿no? Hasta que ya se muere, pues, el paciente, ¿no? Más o menos 20 años. Y lo último que aparece, lo último que ya aparece en la enfermedad de Parkinson son caídas, ¿ya? Las caídas. Las caídas y la inestabilidad postural. La inestabilidad postural y las caídas son de la etapa final del Parkinson. No aparecen al inicio. Por eso, cuando ustedes vayan a hacer, creo que ya hicimos, pues, una enfermedad por priones. ¿Se acuerdan que era un deterioro cognitivo rápidamente progresivo y estaba asociado, sobre todo, ataxia, que eran las caídas, ¿no? En una de las patologías, si bien es cierto, en Cruzfield-Jacobs y las mioclonías, ¿no? Entonces, si yo ya tengo inestabilidad postural desde el inicio, entonces eso ya no va a ser Parkinson, pues, ¿no? Inestabilidad postural y caídas recién aparecen acá al final de todo este proceso de la enfermedad de Parkinson. La inestabilidad postural y las caídas, pues, ¿no? Y al final, pues, la muerte. Junto con los síntomas psicóticos de alucinaciones. Las alucinaciones también aparecen al final. Alucinaciones, desórdenes de postura y con las caídas al final del Parkinson. No es algo que aparece al inicio. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos en español para que lo puedan ver, ¿no? Y lo puedan entender un poquito más, ¿no? De cómo sucede. Y al final, como les digo, recién en la fase avanzada y antes de morir, cuando ya han pasado 20 años de progresión de la enfermedad, aparece recién la inestabilidad postural, las alucinaciones, ¿no? La demencia, ¿no? Demencia con las alucinaciones visuales y las caídas. Pero si no, no, o sea, esto no aparece primero. Entonces, eso me sirve para diferenciar la enfermedad de Parkinson de los otros tipos de Parkinsonismo. Porque va a haber tipos de Parkinsonismo que igual hacen bradicinencia, temblar al reposo y rigidez, pero empezaron con las alucinaciones también, ya acá alucinando. Y eso no es, pues, típico de Parkinson. Eso puede ser otra cosa, o sea, otro tipo de Parkinson, ¿no? Otro tipo de Parkinsonismo, ¿no? No Parkinson, no enfermedad de Parkinson como tal. Ya. ¿Cómo se hace la clasificación clínica, no? Entonces, por ejemplo, los fenotipos, ¿no? Eso con temblor dominante, ¿no? Que progresión más lenta, mejor respuesta a los fármacos de faminérgicos, mejor pronóstico global. Esto de acá básicamente estaba en su teoría anterior, porque me pasaron la teoría actual de su doctor, ¿no? Pero no sé si les han mandado lecturitas, porque dentro de las lecturitas también estaban cuadritos, bueno, en el ciclo pasado sí les mandaron lecturitas para leer, y de ahí también saqué cositas, porque sé que a veces sacan, pues, ¿no? Preguntas de sus lecturitas. Ya. ¿Qué pasa si aparece en instabilidad postural o dificultad para la marcha? Pues ya no estaríamos hablando del Parkinson puro como tal, no tiene, tiene, este, otros tipos de, de, puede ser otro, otro Parkinsonismo, no, no enfermedad de Parkinson, sino Parkinsonismo, o sea, parece enfermedad de Parkinson, pero no lo es, que hay varias, ¿no? Entonces, la, la inestabilidad postural y dificultad para la marcha son otro tipo de manifestación que se aleja de que sea enfermedad de Parkinson como tal. Puede ser los otros tipos de Parkinsonismo. Ya. ¿Qué más puedo hacer? La severidad. ¿Cómo mido la severidad? O sea, ¿qué tan severa está siendo la enfermedad? ¿Está en leve, moderada, severa? No, usualmente se utiliza la escala motora de Join y Yard, ¿no? Así se llama, la escala motora de Join y Yard, o percepciones globales del clínico y del paciente, o también se puede utilizar la Clinical Global Impression of Severity, o la Clinical Impression de Severity Index, cualquiera de estos, cualquiera de estos, pero usualmente utilizamos el Join y Yard, que está acá, ¿no? Que es la clasificación original, para ver qué tan, qué tan mal está, por así decirlo, ¿no? Aunque no debería decirlo así, pero, no, para ver la gravedad. ¿Cómo lo vemos ahí? Estadio 1, enfermedad exclusivamente unilateral, o sea, que se centra simplemente en un solo lado, ¿no? Sin afectación funcional o mínima afectación, o sea, el paciente es funcional, se cocina, se lava, se cambia, pero está presentando signos de lentitud, o sea, habrá disinesia, temblor a reposo, o rigidez, en una sola mano, por ejemplo, ¿no? Es el estadio 1, no le afecta, pero su funcionalidad en su vida, para ver qué tan severo es, ¿no? En el estadio 2, ya hay una afectación bilateral, o sea, una mano, ¿no? O línea media, ¿no? Este, ya hay una mano, mi otra mano, ¿no? Y lo vemos ahí, pero no altera su equilibrio, no hay alteración de equilibrio. Si bien es cierto, es bilateral una mano en la otra mano, o, este, mis dos piernas, ¿no? Afectación bilateral o axial, pero no, este, me afecta el equilibrio, todavía puede caminar solo. Ya en el estadio 3, no solamente es una enfermedad bilateral, sino que ya hay una discapacidad leve moderada, ya no puede caminar solo, necesita un andador, por ejemplo, ¿no? Alteración de reflejos posturales, no puede mantener su postura ideal, por eso necesita su andador o su silla de ruedas, ¿no? Porque ya es bilateral. En el estadio 4, ya es una enfermedad levemente descapacitante, ya no puede estar ni en silla de ruedas, sino necesita estar en cama, porque es aún, bueno, en este caso aún capaz de caminar, pero, y de permanecer de pie sin ayuda, ¿no? En este caso, pero está gravemente discapacitado, o sea, solo por el movimiento no va a poder hacer sus cosas, ¿no? Esa es la escala de clasificación de Joe y Dior. En este caso, en su teoría, no lo han puesto, ¿no? No lo han puesto, pero por si acaso se los doy, ¿no? Si ustedes necesitan más información, esta es la escala de cómo veo la severidad de la enfermedad. Este cuadro de acá, la verdad es que no, esto no se los recomiendo que lo lean, se van a confundir, esto no. Esto sí, puede que sí les sirva la clasificación de Joe y Dior. Ya, ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo es el diagnóstico del Parkinson? Como ya vieron, el diagnóstico es clínico. ¿Y con qué diagnóstico? ¿Cómo lo diagnostico? Cuando ya tengo los signos y síntomas clásicos del Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Lo primero que tengo que buscar es la bradicinesia, no el temblor en reposo, que bueno, eso es, todos lo conocemos, no hay más, puede ser Parkinson, no. Lo primero que nosotros debemos buscar en un paciente que sospechamos de Parkinson es la bradicinesia, o sea, la lintitud o la disminución de amplitud del movimiento, lo primero, ¿no? Entonces, porque esto sí es obligatorio que esté la bradicinesia, que sea lentito, ¿ya? Y después, no, bradicinesia más, ¿no? Puede tener rigidez en rueda dentada, ¿no? Y también puede tener, o no, puede tener simplemente bradicinesia y rigidez, y con eso yo puedo sospechar de Parkinson, o puede tener bradicinesia y temblor en reposo, y también puedo sospechar de Parkinson. Ahora, si tiene los tres, mejor, ¿no? Mejor ya cantadaso. Esto es un enfermedad de Parkinson, hasta que empiece el tratamiento empírico y ver si realmente lo es, ¿no? ¿Y cómo es el temblor en reposo? ¿Cómo es su frecuencia de temblor? O sea, ¿cuántas veces por minuto tiembla, por así decirlo, no? El temblor en reposo es de 4 a 6 hertz. Esto ha venido en pregunta de Nan, por si acaso, y creo que también les mandaron unas preguntitas muy parecidas. El doctor que hizo esta clase, ¿no? Mandó preguntas sobre 4 a 6 hertz, una de las preguntas, algo así. Entonces, el temblor en reposo, la frecuencia con la velocidad, mejor dicho, con la que se mueve, ¿no? Con la que oscila ese temblor es de 4 a 6 hertz. Y algunos le ponen estabilidad postular, como vimos en el video, pero la verdad es que ya muchos no lo están considerando. O sea, lo están considerando principal bradicinesia más rigidez o bradicinesia más temblor en reposo de 4 a 6 hertz, o los tres juntos, ¿no? O es, me basta con que sea bradicinesia con rigidez nada más, o bradicinesia con temblor en reposo. Pero bradicinesia sí o sí tiene que estar como requisito obligatorio, bradicinesia, ¿no? Y tengo que tener este cuadro, bueno. A esto se le llama parkinsonismo motor. Con esto ya estoy sospechando, esto puede ser Parkinson, enfermedad de Parkinson, porque tiene bradicinesia, rigidez y temblor en reposo, ¿ya? Genial. Ahora, ¿cuál es el paso número 2? Digo ya esto es enfermedad de Parkinson? No. Tengo que excluir las otras causas de parkinsonismo, que ciertos fármacos me pueden imitar este tipo de síntomas. Ciertas patologías que involucran daño en ganglios basales me pueden producir esta patología. Un daño vascular, un ACV justo en la zona de los ganglios basales, o sea, quemo mis ganglios basales porque hubo una isquemia ahí. También me puede producir signos parecidos al Parkinsonismo con bradicinesia, rigidez y temblor en reposo. Entonces, tengo que excluir que el paciente no tenga, o no haya tenido un infarto, no esté tomando fármacos que puedan imitar una bradicinesia, una rigidez y temblor en reposo. Entonces, tengo que excluir otras causas, ¿no? Y buscar criterios que apoyen a mi diagnóstico, a mi sospecha, como por ejemplo que, ¿no? Entonces, que haya sido inicio unilateral, que haya empezado por un solo lado. Esto me hace sospechar fuertemente, o sea, que la bradicinesia, la rigidez y el temblor en reposo haya empezado en una sola mano, ¿no? Al inicio unilateral, o una mano en una pierna, ¿no? Unilateral de un solo lado también me hace, me da apoyo a mi sospecha de que sí sea enfermedad de Parkinson y no otro tipo de Parkinsonismo. Que tenga temblor en reposo, ¿no? Que sea progresivo, o sea, que haya sido lentamente, que no haya sido ahorita, ¿no? Porque si es algo que sucedió justo hace un mes o dos meses y está tomando un fármaco que puede ser sospechoso, entonces eso no es progresivo, sino más bien ha sido más agudo o subagudo, entonces que se asocia más al fármaco. En cambio, si es progresivo, me apoya más a mi sospecha de que es enfermedad de Parkinson. ¿Qué más afectación asimétrica? Inicio unilateral como afectación asimétrica. Usualmente la enfermedad de Parkinsonismo es asimétrica, o sea, más afectación de un solo lado que bilateral, ¿no? Que tenga, responde perfectamente al levodopa. O sea, la enfermedad de Parkinson, cuando es enfermedad de Parkinson, suele responder perfectamente al levodopa, ¿no? Responde al tratamiento empírico, porque yo soy, el paciente llega con estos síntomas de la disidencia, rigidez, temblor, reposo, y como yo tengo que hacer, pues, la exclusión de los otros parkinsonismos, para probar, le doy como tratamiento empírico levodopa más carbidopa, por ejemplo. Nos le doy y supuestamente tengo que ver que haya mejoría. Y si hay mejoría clínica, ah, me refuerza mi diagnóstico de que esto es enfermedad de Parkinson. Pero si no hay mejoría, entonces no necesariamente es enfermedad de Parkinson. Puede ser los otros tipos de parkinsonismo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver después? Porque la enfermedad de Parkinson sí responde perfectamente bien al levodopa. Esto es un criterio de apoyo, ¿no? Puede haber una corea inducida por el levodopa, lo cual es normal, ¿no? Aquí hay una buena respuesta al levodopa durante cinco años seguidos, ¿no? Y ya, entonces, todo esto son como apoyo al diagnóstico de mi sospecha. Porque recuerden que los otros parkinsonismos, que no son enfermedad de Parkinson, también tienen bradicinencia, rigidez y temblor de reposo. Ya, entonces, de ahí tengo la imaginología, que también me puede ayudar a hacer el diagnóstico. Sí, me puede ayudar, pero recuerden que el diagnóstico es clínico, 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 que no puedo, lo tengo que hacer ahí, enciendo mi historia clínica. No adquiera es para no pasar así. Ya, la imaginología, o sea, la imaginología también me puede ayudar. ¿Cómo qué? Si yo le hago PET, ¿no? Esa tomografía con emisión de procetrones con fluor 18 y levodopa, ¿no? Para ver si hay reacción, si estas células reaccionan a levodopa y al fluor y si se pintan o no. Y vamos a ver, se supone, pues, ¿no? Que el PET me va a mostrar estas zonas, ¿no? Esto de acá es un paciente sano, ¿no? Y esto es un paciente con enfermedad de Parkinson, no, Parkinson disease. Y vemos que, pues, el levodopa se supone que tiene que estar activando esta zona, ¿no? Donde está el ganglio basal. Y acá, miren, ¿cómo están? No, no está, pues, ¿no? Los ganglios basales parece que están perdiendo actividad. Entonces, esto es enfermedad de Parkinson, esto también es otro PET, ¿no? Esto es una persona normal, ¿no? Un paciente normal. Este es un caso saludable, ¿no? Un case, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Con flúores que se ve actividad, ¿no? Hay actividad en el ganglio basal y acá no hay disminuida, ¿no? En el enfermedad de Parkinson. De ahí tenemos el SPEC, ¿no? Que es por, también es tomografía por emisión por difusión, algo así es, ¿no? Que me ayuda a ver mejor las lesiones. Entonces, si esta es una persona sana, ¿no? Que estamos viendo, ahí está su ganglio basal, ¿no? En este caso lo que estamos viendo es sustancia negra. Se acuerdan que la sustancia negra tiene que estar sobre todo en la zona del mesencéfalo. Y aquí estamos viendo la sustancia negra, bien bonita la sustancia negra. Y enfermedad de Parkinson, pues, miren, pues, son como dos ojos acá, dos huecos que están muertas las neuronas, ahí. Y ahí con eso lo veo con el SPEC. ¿Cómo debo utilizar la resonancia magnética? ¿Me puede ayudar? Sí, me puede ayudar la resonancia magnética, pero tiene que ser más de tres teslas. Mayor de tres teslas tiene que ser el resonador magnético. ¿Y cómo lo voy a ver cuando yo lo acerco, no? Acá vamos a ver las imágenes. Entonces, una persona sana, ¿no? Estamos viendo el depósito normal, ¿no? Mientras que acá en la, ¿cómo se llama? En la enfermedad de Parkinson, yo no veo actividad. O sea, porque esto también es sustancia negra, ¿no? Y la sustancia negra se ve así, de esta forma. Mientras que acá, disminuida, no está, ¿no? No hay. No hay. Y acá también, ¿no? Entonces, se supone que tengo que ver cierta inflamación, cierta esclerosis. ¿Es esclerosa? ¿Por qué es esclerosa? Porque se están muriendo las células. Y toda muerte celular me va a generar una cicatriz, pues, ¿no? Cicatriz. Y así se ve. Esta es la enfermedad de Parkinson. Eso. Y cuál de todas las, eh, apoyo al diagnóstico, porque ya saben que el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? No necesito de estas cosas para yo seguir, este, si no tengo, porque vivimos en Perú y no tenemos, no tenemos ni tomografía en los hospitales, en tomógrafo. Bien, tenemos que mandarlo a ser particular, ¿no? Con la ambulancia. Este, ya, entonces, ¿qué hacemos? La denervación simpática miocárdica, porque el alfa-sinucleína se deposita, ¿se acuerdan que les dije? En las vías, pues, de simpático y parasimpático. Entonces, al parecer, el alfa-sinucleína también se deposita en la parte del miocardio, en la parte de su vía simpática, ¿no? Entonces, va perdiendo denervación simpática y el paciente también empieza a hacer una falla en el control cardíaco, ¿no? Y en el PET o el SPECT se va a ver con marcadores no alérgicos. Y esto sí es específico, ¿no? Se hace específico. Esta prueba de denervación simpática miocárdica me confirma, ¿no? Que es, me confirma claramente, ¿no? Que es enfermedad de Parkinson, ¿no? No me da diagnóstico definitivo porque el diagnóstico definitivo es cuando el paciente ya se murió, le saco el cerebro y pongo en una plancha su mesencefalo para ver si hay dopamina o no hay, ¿no? Ese es el diagnóstico definitivo. Pero no, esto me apoya mi diagnóstico mucho más fuertemente porque es como se dice, es característico, ¿no? Es característico, es patognomónico. Esta es la palabra que estaba buscando, patognomónico de la enfermedad de Parkinson a ser de denervación simpática miocárdica que se observa con el PET, con la tomografía, con la emisión de positrones o el SPECT. Ya. Ahora, en su teoría también han puesto para hacer diagnóstico según la MDS, ¿no? Los criterios de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Del 2015. Me dicen, pues, ¿no? Que hay criterios obligatorios que definen al Parkinson. Imagínense, nuestro policía me dice, esto tiene que estar sí o sí. ¿Qué tiene que estar como sí o sí? Como les había dicho, la bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? O sea, lentitud, que sea lento o en la amplitud de movimiento. ¿Dónde está la bradicinesia? Sí o sí. Con temblor al reposo, rigidez, ¿no? O ambos. O sea, puede ser bradicinesia más temblor al reposo, bradicinesia o bradicinesia y más rigidez. O si están los tres, mejor. Bradicinesia más temblor al reposo, más rigidez. Eso. Pero lo que tiene que estar sí o sí son la bradicinesia con alguno de ellos, ¿no? Dos de esos. Bradicinesia sí o sí con alguno de ellos. Temblor al reposo o la rigidez. Criterios de apoyo, ya les hablé, ¿no? Que sea unilateral, que hay una mejoría tras la terapia empírica, ¿no? Con el levodopa y carbidopa, ¿no? Fluctuaciones en ofenof y las disquinesias que siempre generan la levodopa como efecto adverso. Pero este efecto adverso me dice que está funcionando la levodopa, por si acaso. La hiposmia, la pérdida olfativa, ¿no? O anosmia, o de enervación simpática cardíaca que les dije que es patognomónico. Y eso se ve por el espejo, la centriografía del miocardio, ¿no? Entonces eso se puede ver. Estos son criterios de apoyo que me dicen que es altamente probable, altamente probable que es enfermedad de Parkinson, ¿no? Con eso yo ya tengo los criterios obligatorios que ya les dije cuáles eran, los criterios de apoyo que también ya les mencioné. ¿Y cuáles serían los criterios de exclusión? ¿Se acuerdan que los mencioné pero no les hablé? ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? ¿Qué me harían decir no? Esto, por más que tenga bradicinesia, temblor al reposo y rigidez, es muy probable que no sea enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles serían? La falta del beneficio observable a la dosis suficiente levodopa. O sea, que le doy levodopa y no funciona. O sea, no le estoy, no le ha funcionado, en todo el tiempo que le estoy dando, no le funciona la levodopa. Si no le funciona la levodopa, es muy probable de que no sea enfermedad de Parkinson. Ok, por último, que haya estado utilizando bloqueadores dopaminérgicos, un agente depletante de la dopamina, como por ejemplo, aquellos que tienen el Parkinsonismo inducido por fármacos. ¿Qué tipo de pacientes utilizan bloqueadores dopaminérgicos? Pues los pacientes que tienen problemas de conducta, los pacientes, algunos pacientes ansiosos, pero usualmente lo utilizan los pacientes que están tomando medicamentos para la esquizofrenia o que están haciendo control de impulsos, de agresividad, ¿no? Se les da bloqueadores dopaminérgicos. Y como efecto adverso a su medicación, es un Parkinsonismo inducido. Entonces, si yo tengo antecedente que el paciente está dentro de los seis meses de su tratamiento, empieza a hacer bradicinencia, temblor al reposo, rigidez. ¿Yo voy a decir que es Parkinson? No. Esto se debe al fármaco. Le quito el fármaco, va a volver a ser normal. Entonces, esto no es enfermedad de Parkinson. O que empiezan a aparecer signos cerebrosos, ataxia, dismetría, niestacno, ¿no? O sacadas hipermétricas. Esto ya no es enfermedad de Parkinson. Parece más, este, la enfermedad por piriones. ¿Se acuerdan? Ataxia, ¿no? Es una variante conductor que de frente empieza a hacer demencia desde el inicio. Y a ustedes ya les he dicho que prácticamente la alteración cognitiva, demencia, alucinaciones, ese tipo de cosas, aparece a lo último de la enfermedad, no al inicio. Y si aparece desde el inicio, eso no es normal. O sea, es muy poco probable que sea enfermedad de Parkinson. Y así sucesivamente, ¿no? Un Parkinsonismo limitado simplemente a extremidades, o que aparece un déficit cortical, o que las imágenes prácticamente funcionales normales, ¿no? Que aparece más bien, en las imágenes no aparece nada, no aparece nada normal. Todos estos son criterios de exclusión. O sea, criterios que me dicen, si están presentes esos criterios de exclusión, es muy poco probable que sea enfermedad de Parkinson, ¿no? Así como hay criterios que me apoyan al diagnóstico de enfermedad de Parkinson, hay criterios que más bien me dicen, no, si tiene alguno de estos, es probable que no sea. ¿Ya? Y también hay banderas rojas. ¿Qué significa banderas rojas, no? Las banderas rojas, quiere decir, son criterios de exclusión relativos. Entonces, como por ejemplo, deterioro rápido de la marcha, requiriendo uso de silla de ruedas. O sea, inestabilidad postural en menos de cinco años. Esto parece más una enfermedad también por priones, ¿no? Si necesita, ya no camina en menos de cinco años. Es raro. Falla total de progresión más de cinco años, ¿no? Prácticamente falla total de progresión. No progresa en cinco años con levodopa, que al inicio parecía que estaba funcionando, pero no progresa más, o sea, no mejora. Déficit vulvares graves, o sea, prácticamente del sistema vulvar, como que disfonía severa, deterioro significativo de la agregulación, estridor inspiratorio. Esto puede ser más bien un tumor a nivel de tronco, en vez de ser una enferma de Parkinson, ¿no? Déficits autonómicos tempranos graves, ¿no? Caídas tempranas y frecuentes, que también se asocian a los problemas de los priones, ¿no? Cuando estamos hablando de cruzfriaco, ¿no? Distonías tempranas graves en manos y pies, ¿no? Anterocolitis dentro de los primeros días. Todas estas banderas rojas quiere decir que necesita atención entre urgencia u emergencia, y que al necesitar atención clínica de emergencia u urgencia, me están excluyendo la enfermedad de Parkinson como tal. Me la excluyen relativamente, ¿no? Me la excluyen. Ya, entonces ya les dije criterios de apoyo, criterios de exclusión fuerte y criterios de exclusión relativa, que se les dice banderas rojas. Entonces, como yo digo, ¿no? Clínicamente, solamente puedo dar yo dos tipos de diagnóstico. El clínicamente establecido, o sea, la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, o la enfermedad de Parkinson clínicamente probable. ¿Puedo decir esto es un Parkinson definitivo? No, porque el Parkinson definitivo solo se obtiene con la biopsia, y para hacer biopsia necesito que se muera el paciente, para ello sacarle el cerebro y hacer, pues, un estudio de biopsia. Y eso, hasta que se muera, recién voy a poder hacer ese estudio. Mientras esté vivo, tengo estos dos tipos de diagnóstico, clínicamente establecida y el clínicamente probable. Ya, ¿cuál es el clínicamente establecida? O sea, el que me dice alta sospecha, ¿no? Alta sospecha clínicamente establecida, máxima especificidad. Ahora, ¿qué tengo que tener para yo decir que es máximamente establecida? No tengo que tener ninguno de los absolutos, o sea, ninguno de los de acá, ninguno de los criterios de exclusión absolutos, ninguno de esos. Ningún criterio de exclusión absoluta, al menos dos criterios de apoyo, y ninguna bandera roja. En otras palabras, para yo decir que es clínicamente establecido, tengo que tener los criterios absolutos, bradicinesia, rigidez y temblor a reposo de 4 o 6 hertz, y dos criterios de apoyo, sí o sí. Para yo decir, esto es una clínicamente establecida. Ahora, para decir que es clínicamente probable, tiene que tener también ausencia de criterios de exclusión absoluta, y si tiene banderas rojas, que vendrían a ser las exclusiones relativas, por cada bandera roja que tiene, para yo decir que es clínicamente probable, por cada bandera roja que tenga, por ejemplo, tiene un deterioro rápido de la marcha, pero también tiene que tener un criterio de apoyo, para yo decir que es clínicamente probable, y no descartarlo totalmente. Si tiene una bandera roja, tiene que tener también un criterio de apoyo, que lo esté contrarrestando. Igual, si tiene más bien dos banderas rojas, también tiene que tener dos criterios de apoyo, que lo estén contrarrestando. Entonces, yo ahí puedo decir que tiene, es clínicamente probable. Entonces, así puedo sospechar de una enfermedad de Parkinson. Ya, ¿cuál es la genética que se involucra? Prácticamente, la enfermedad de Parkinson, si es que va a tener este desarrollo genético, puede ser autosómico dominante, autosómico regresivo, o incluso una genética compleja, que involucra múltiples tipos de genes. ¿Como cuáles? Usualmente el clásico, el de depósito de alfa-sinucleína, está desarrollado con el PARC-1. ¿No? PARC-1. La PARC-1 está asociada con la alfa-sinucleína, ¿no? Es autosómica dominante. De ahí tenemos también conocida la PARC-1, ¿no? La PARC-1 autosómica dominante. La PARC-1, por ejemplo, no hace depósito de cuerpos del EWI, porque los cuerpos del EWI son de alfa-sinucleína. Y como en este caso, la PARC-2 no está relacionada con la alfa-sinucleína, sino con la proteína PARC-1, entonces no voy a ver cuerpos del EWI, ¿no? Y también es una autosómica, esta es una autosómica recesiva. ¿Ya? Otra autosómica dominante relacionada con la alfa-sinucleína es el PARC-4. Entonces, ¿cuáles son los relacionados con la alfa-sinucleína, que es lo más conocido, lo más frecuente? La PARC-1, ¿no? La PARC-1 y la PARC-4. ¿Puedo utilizar, por ejemplo, punción lumbar o test sanguíneos para yo poder predecir el avance, progresión, severidad de la enfermedad de Parkinson? ¿Se está tratando estos estudios? No, acá no, pues en Perú no, porque no tenemos muchos recursos, pero sí en Estados Unidos, en Europa, están tratando de ver si podemos dosar alfa-sinucleína en líquido cefalorraquidio. Ya que la alfa-sinucleína mal plegada se deposita, pues, ¿no? Vimos que se deposita en el bulburraquidio, en las fibras nerviosas del simpático y parasimpático, en zonas límbicas. Entonces, como estas que se deposita en varias zonas del sistema nervioso, tal vez podría depositarse también en líquido cefalorraquidio. Entonces, ¿qué tal si yo lo doso, ¿no? Entonces, saco líquido cefalorraquidio y busco la presencia de alfa-sinucleína suelta ahí, ¿no? Quiere decir que, ah, probablemente este puede ser sospecha de enfermedad de Parkinson. Está en estudio todavía estas cosas, no es que esté en protocolo que se haga siempre en todos lados, no. Está en estudio de ver si sacando líquido cefalorraquidio y dosando alfa-sinucleína yo puedo detectar de manera precoz la enfermedad de Parkinson. En sangre también se está estudiando esto de acá, ¿no? Que si yo encuentro en sangre, por ejemplo, la apoliproproteína A1, ¿no? Este, en un paciente, ¿no? Que ya tiene los síntomas motores, ¿no? Y yo encuentro la apoliproproteína A1 en sangre, eso quiere decir que se puede agravar, ¿no? O sea, mientras más severo, o sea, mientras más graves sean sus síntomas motores, más apoliproproteína A1 voy a encontrar. Entonces, eso sí, en sangre se encontraba apoliproproteína A1, mientras más graves sean los problemas motores de predisinesia, rigidez y o temblor de reposo, ¿no? Entonces, pero estos son, están en estudio, no se hace acá en Perú, pero sí está en estudio, ¿no? De que puede ser apoyo en la apoliproproteína A1 para ver severidad y la alfa-sinucleína en líquido cefalorraquidio para ver, para detección temprana. Ya, ahora, los Parkinson Plus, o sea, los que no son Parkinson, los que tienen también bradicinesia, tienen rigidez y también tienen temblor de reposo, pero no son Parkinson, ¿por qué? ¿Por qué no serían Parkinson en otras palabras? Ya, vamos a empezar. Primero, ya con la parálisis supranuclear progresiva. ¿Cómo es la parálisis supranuclear progresiva? Acá yo lo, lo rayé. Se borra acá. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo es la parálisis supranuclear progresiva? La parálisis supranuclear progresiva tiene parkinsonismo, o sea, tiene bradicinencia, rigidez y temblor de reposo, pero ocurre en personas mayores de 40 años, jóvenes, no es 55, no es 60, a partir de 40 años, 41, 42, ¿ya? Pero inicia con una marcada inestabilidad postural, pero yo les he dicho que la inestabilidad postural, si fuese Parkinson, según su historia natural, sería el final, del Parkinson, ¿no? Al final de su, en el Parkinson más avanzado, pero aquí está empezando los 40 años con un, una marcada inestabilidad, ¿no? Sumado, pues, a su, a lo clásico, bradicinencia, rigidez, temblor de reposo, pero tiene una marcada inestabilidad postural, caídas al primer año, ¿no? Y tiene, tiene, pues, este, eh, recién tiene 41, 42 años, y ya está con la marcada inestabilidad, ¿no? A pesar de que tengas, como ya dije, bradicinesia, más rigidez, más temblor de reposo, eso simplemente se le dice Parkinsonismo, ¿no? Entonces, pero tiene estos síntomas, ¿no? cada inestabilidad a los 40 años, ¿no? Y caídas dentro del primer año, y en, y lo que me da más la clave para saber que su nombre es parálisis supranuclear progresiva, tiene parálisis de la mirada vertical, ¿qué significa parálisis de la mirada vertical? Cuando yo quiero ver, o sea, ¿me ven en el video? Sí, ¿cierto? Espero que sí. Miren, miren por favor lo que estoy haciendo en la cámara, sé que se ve chiquito abajo, ya, cuando yo veo mi lapicero, me estoy poniendo de perfil, ya, si yo lo subo, ¿no? Yo dirijo mi mirada de acá hacia arriba, ¿no? Es lo normal, no estoy moviendo la cabeza, o sea, no estoy haciendo esto, sino, si yo muevo mi lapicero, que esta es mi zona frontal, ¿no? La línea base, lo muevo hacia arriba, yo muevo mis ojos hacia arriba, lo muevo hacia abajo, yo muevo mis ojos hacia abajo, no la cabeza, solo los ojos, no estoy moviendo los ojos, pero el paciente que tiene parálisis supranuclear progresiva, yo le hago en consulta, ¿no? Subo el lapicero, ¿no? Y le digo, mire por favor hacia arriba el lapicero, no puede subir la mirada, no puede subir los músculos oculares, tiene, para ver el lapicero que está arriba, tiene que hacer esto, levantar, levantar toda la cabeza, ya, a eso se llama, que haga esto el paciente, para poder ver recién, ya se llama parálisis de la mirada vertical, porque no puede subir los ojos hacia arriba, ni hacia abajo, o sea, ese movimiento, ¿no? Simplemente el ocular, no tiene que mover con todo y cabeza, para poder alcanzar esos rangos verticales, entonces, por eso se llama, paciente que viene con parquinsonismo, bradicinesia, reginesia, y temblor a reposo, que ya empezó a caerse desde el inicio, ¿no? Tiene inestabilidad postural, y encima parálisis de la mirada vertical, o sea, que no puede mirar el lapicero hacia arriba, tiene que mover toda la cabeza, eso se llama parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Esos son los Parkinson Plus, ¿por qué? ¿Por qué se le dice Parkinson Plus? Porque también tiene bradicinesia, rigidez, temblor a reposo, ya, otro que también tiene bradicinesia, porque aquí está el Parkinson, sí, se dice Parkinsonismo, tiene bradicinesia, rigidez, y temblor al reposo, ya, ¿pero qué es la diferencia de la enfermedad de Parkinson? Que tiene una especie de disautonomía grave, o sea, desde el inicio, ya, este, tiene problemas para controlar su presión, tiene problemas, este, de sudoración, saliva, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y también tiene disfunción urinaria grave, desde el inicio, grave, 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 o sea, ya empezó con, se orina, necesita pañal, y tiene una disfunción cerebelosa, o sea, ataxia, se cae, ¿no? Entonces, esto ya no es Parkinsonismo como tal, porque tiene una inestabilidad postural de menos de tres años, porque estoy señalando con el negrito acá, ¿no? De la inestabilidad postural de menos de tres años, y una disautonomía grave, o sea, no controla su presión, o sea, tiene hipertensión grave, se orina, ¿no? No puede controlar sus esfínteres, y, o suda demasiado, ¿no? O saliva demasiado, ¿no? Porque tiene una disautonomía grave, ya, a esto se le llama atrofia multisistémica, ¿no? Ahora, otro tipo de Parkinson Plus que también tiene, este, Parkinsonismo, ¿no? ¿Qué quiere decir Parkinsonismo? Pradicinesia, rigidez y temblor al reposo, ¿ya? Pero este es Parkinsonismo de tipo vascular, ¿por qué vascular? Imagínense, como les dije, un infarto justo en la zona de los ganglios basales, ¿no? Aquí está el putamen, y el globus pálido, interno y externo, que forman, que forman, los ganglios basales. Un infarto acá, la arteria que está pasando por acá, se infartó y se mueren células de esta zona, ¿ya? Entonces, me va a producir el Parkinsonismo, que es radicinesia, rigidez y temblor al reposo, pero por causa vascular, o sea, no tiene que ver con la sustancia negra, ni nada por el estilo, simplemente se murieron las neuronas de esa zona, y no llega, pues la señal dopaminérgica, entonces se llama Parkinsonismo vascular, la causa de un antecedente de un infarto previo, ¿ya? Ahora también los fármacos, pues, ¿no? O sea, el Parkinsonismo por causa de fármacos, ¿no? Que se utilizan los fármacos para la psicosis, los psicóticos, los que alucinan, me persiguen, o sea, los que son pacientes psiquiátricos, ¿no? ¿Qué toman? Risperidona, y como toman Risperidona, la Risperidona como efecto adverso, también hace bradicinesia, rigidez y temblor al reposo, pero la diferencia es que si yo le quito el medicamento, se van todos estos síntomas, entonces la, causado por neurolépticos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ah, ya también está la demencia por cuerpos del lego, ¿y qué cosa tiene la demencia por cuerpos del lego? No está ya, la demencia de cuerpos del lego, ¿qué tiene? También tiene bradicinesia, rigidez y temblor al reposo, o sea, tiene Parkinsonismo, pero a estos síntomas, se le va a agregar que tiene alucinaciones, desde el inicio, ¿ya? Y este no toma, pues no, no es un paciente psicótico, o sea, no toma risperidona, simplemente es un paciente que desde el inicio, bueno, ya tiene bradicinesia, rigidez y temblor al reposo, pero desde el inicio presenta alucinaciones, y recuerden que si fuese Parkinson, la progresión de Parkinson también me dice que las alucinaciones aparecen al último, junto con la inestabilidad postural, y las alucinaciones aparecen al último del estadio de Parkinson, no al inicio, en cambio la demencia del cuerpo del lego hace alucinación y una demencia precoz, ¿ya? es lo que me lo va a diferenciar, porque igual va a tener bradicinesia, rigidez y temblor al reposo, pero me lo va a diferenciar de la enfermedad de Parkinson, porque tiene demencia desde el inicio, y alucinaciones desde el inicio, y ya, con eso, y bueno, temblor es esencial, ¿no? el paciente simplemente tiembla, ¿no? lo único que tiene es tiembla, ¿cómo? ¿qué tratamiento le doy entonces a estos Parkinsonismos, o Parkinson Plus, que también tienen los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero con otros signos agregados, entonces depende de la patología que lo acompañe, ¿no? también le puedo dar levodopa carbidopa, pero sé que no va a funcionar en ellos, la verdad no funciona mucho bien en ellos, entonces le doy igual su levodopa carbidopa, pero le doy su tratamiento a lo que se asocie su causa, ¿no? si le doy levodopa carbidopa, pero si sé que es por causa de un infarto, pues algún tratamiento relacionado con la patología vascular, ¿no? si es por la psicosis, pues le cambio a otro antipsicótico que no sea respiridona, ¿no? y lo mismo con los anteriores, ¿no? veo que se puede hacer según la patología que lo acompañe. Ya, aquí tenemos un casito, dice paciente de 73 años con Parkinsonismo y antecedente de uso de aloperidor por demencia vascular, INR1, ¿cuál es el tratamiento más probable? ¿Qué le debo dar a este paciente con Parkinsonismo? ¿Qué quiere decir que tiene bradicinencia, rigidez y temblor a reposo? Y antecedentes que ha usado aloperidor por demencia vascular, ¿cuál es que creen que está clave? ¿Qué le debo dar a este paciente con Parkinsonismo y antecedentes que ha usado aloperidor por demencia vascular? ¿Qué le debo dar a este paciente con Parkinsonismo y antecedentes que ha usado aloperidor por demencia vascular? ¿Qué le debo dar a este paciente con Parkinsonismo y antecedentes que ha usado aloperidor por demencia vascular? ¿Qué le debo dar a este paciente con Parkinsonismo y antecedentes que ha usado aloperidor por demencia vascular? O sea, las neuronas que producen dopamina, entonces falta dopamina, pues, ¿no? Entonces, si falta dopamina, lo lógico sería es darle dopamina. Entonces, ¿qué le voy a dar? Pues levodopa, ¿no? Porque el gol estándar es dar levodopa porque es dopamina. ¿Y por qué no se le da dopamina pura y le damos levodopa en vez de dopamina pura? Porque prácticamente si tomamos dopamina pura en el proceso de la digestión, ¿no? El proceso de, ¿cómo se llama de los fármacos? Sería la fármacodinámica, ¿no? En la fármacodinámica, que es lo que le hace mi cuerpo al fármaco, cómo lo afecta, cómo lo transforma al fármaco, lo degradaría. Entonces, para que no me degrade la dopamina pura, le doy levodopa, ¿no? Que prácticamente se pierde la parte levo y cuando ingresa ya a la célula se llama levodopa. O sea, se llama dopamina y ya se ingresa como dopamina. Pero por eso doy levodopa, ¿no? Eso sería lo ideal. El cual estándar, doy levodopa porque si falta dopamina, pues le voy a dar dopamina, ¿no? Pero en su forma levodopa. Ya. Al inicio solamente se daba levodopa. Pero se dieron cuenta que, pues, para ingresar y atravesar la barrera hematoencefálica había enzimas. Y estas enzimas me degradaban mi levodopa. Yo estaba triste, pues, ¿no? Porque estoy dando levodopa y encima las enzimas lo destruyen. Entonces, para evitar que estas enzimas, ¿no? O la AADC, ¿no? Estas enzimas me destruyan a mi levodopa que yo estoy dando. Voy a dar inhibidores de estas enzimas, ¿no? ¿Qué inhibidores doy? Como inhibidores puedo dar la benselacidio o la carbidopa. Estos ambos lo tenemos en el mercado peruano. Pero el popular, ¿no? El más conocido es el carbidopa. Entonces, usualmente doy levodopa. Y para evitar que esta enzima, la AADC, me lo destruya, le doy este levodopa más carbidopa. También le puedo dar levodopa más benselacides, sí. Pero lo más usual, lo que más encuentro en el mercado, que el paciente pueda comprar si es que no hay en Minza. Porque lo malo de Minza, o sea, del CIS, por así decirlo, es que yo te doy gratis todo lo que hayas. Y si no hay, pues no te lo puedo dar, ¿no? Gratis y te tengo que mandar a comprarlo así no tengas posibilidades, ¿no? Y es el problema con el Minza. Si no hay, igual te lo vas a tener que ir a comprar. Entonces, lo más popular y ahorita lo que sí se vende a un precio ya más razonable es el carbidopa. Por el benselacidio está más caro. Entonces, por eso se recomienda, o se da más, ¿no? A nivel general, levodopa más carbidopa. Pero también se ha descubierto que la COM participa para degradarme el levodopa, ¿no? Y entonces, otro inhibidor, pero de la COM, está el entecapone, la opicapone y el tolcapone. No lo tenemos acá, acá en Perú, ¿no? No lo utilizamos mucho. Más utilizamos levodopa más carbidopa. Ya, una vez que ya atravesó el levodopa, ¿no? Porque ya las enzimas no lo han afectado. Hay una transformación, ¿no? De la tirosinquinasa. La tirosinquinosa actúa sobre la levodopa ya una vez atravesó la barrera hematoencefálica. Otra vez la AADC lo procesa y de levodopa pasa a dopamina, que es lo que justo que quiero, ¿no? Le voy a dar dopamina porque no hay, pues, ¿no? No hay dopamina porque se murieron las neuronas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a dar dopamina. Y eso es lo que, ese es el tratamiento clásico, ¿no? El tratamiento clásico. Pero hay otros tratamientos que también se han evaluado, ¿no? Para poder solucionar el problema del Parkinson. Porque usualmente esto de levodopa carbidopa es un tratamiento en neurona presináptica, ¿no? Porque ya llega la dopamina acá, en neurona presináptica. En neurona postsináptica, ¿no? O incluso en hendidura, para aumentar la viabilidad sináptica de la poca dopamina que esté acá, ¿no? Se ha sacado medicamentos como la razagilina, la saligilina o la safinamide, ¿no? Usualmente la razagilina puede ser, ¿no? Que es prácticamente, aumenta la viabilidad sináptica de la dopamina que hay. O sea, la dopamina que quede, ¿no? La dopamina que quede, no la que yo le estoy dando, sino la dopamina que quedaba de las pocas neuronas dopaminérgicas. Usarlas al máximo, ¿no? Aumentar la viabilidad sináptica de la dopamina que quedaba, ¿no? Y eso es lo que hace la razagilina, la saligilina y la safinamide. ¿No? Pero el problema es que, ¿qué pasa si hay muy poquito, no? Entonces ese muy poquito, por más que aumente la viabilidad sináptica, no va a funcionar, pues, ¿no? Entonces por eso no se utiliza mucho eso. Se utiliza en casos incipientes, tal vez, o sea, de reciente inicio. Ahora, también se ha creado otro tipo de fármacos, que son los agonistas dopaminérgicos. O sea, que me están dando el, como si, no dopamina pura, mejor, porque acá le estoy dando dopamina, ¿no? Presináptica, sino fármacos que se comportan parecidos a la dopamina, que son los agonistas dopaminérgicos, que son los premipensoles, ropirinoles, ¿no? Y todos los de acá. Y la verdad es que no han funcionado. Bueno, funcionan en algunos casos particulares, ¿no? Que sí les funciona. Porque lo que hacen es reaccionar en los receptores, como si estuvieran, como si tuvieran dopamina. Pero hasta ahora, pues, el tratamiento más usado, el más estudiado, el más conocido y que mejores efectos ha tenido, ha sido dar levidopa con carbidopa o levodopa con venceracide, ¿no? O levodopa con entecapone o picapone o tolcapone, cualquiera de estos dos, ¿no? En Perú, ¿qué usamos? Levodopa más carbidopa. También tenemos venceracide y si se da, si es que se tiene dinero. Si no, simplemente levodopa con carbidopa. Ya, entonces ya pusimos acá el cuadro. ¿Cuál es el tratamiento? Levodopa más carbidopa, si el paciente no tiene posibilidades, ¿no? Y si los tiene, levodopa más venceracide. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer este tratamiento? Prácticamente lo que va a hacer es, este, va a tratar de disminuir la bradicinesia. O sea, va a hacer que el paciente ya no esté tan lento, ¿no? Y se mueva más rápido. Y pues al inicio, ¿no? Al inicio va a prevenir las disinesias. ¿Qué son disinesias? Las disinesias son movimientos involuntarios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo estoy escribiendo, ¿no? Y de pronto, ¡brof! Mi mano se mueve así, ¿no? Entonces, esta es una disinesia. Movimientos involuntarios. Yo no lo planeé, pero se movió, ¿no? De la nada. No lo pude controlar. Entonces, al inicio, levodopa con carbidopa, ¿no? Al inicio va a prevenir las disinesias, ¿no? Después de 4 a 6, este, prácticamente años con levodopa, ¿no? Con dosis elevadas, también hay riesgo de disinesias. O sea, al inicio, levodopa con carbidopa va a prevenir las disinesias, ¿no? Pero luego, con un largo tratamiento con levodopa con carbidopa, porque el tratamiento, pues, es de por vida, ¿no? Es que lo puede dejar, ni ya mejoré, ya no lo uso, ¿no? Va a ser por vida. O sea, después de 4 a 6 años ya con levodopa y carbidopa, más bien vamos a presentar las disinesias. O sea, estos movimientos involuntarios que no puedo, ¡puf! De la nada se mueve mi brazo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está fallando el medicamento? No. Está bien porque el paciente ya no está lentito, ya no está temblando, ya no está rígido. Su único problema ahora, como efecto adverso del tratamiento, es que a veces, pues, se le va la mano, se le va la pierna, o sea, movimientos involuntarios no planeados, ¿no? Pero eso quiere decir que sí está funcionando. La presencia de disinesias cuando estamos en tratamiento con levodopa y carbidopa, me dice más bien que el tratamiento sí está funcionando. Más bien, si no se presentara ninguna disinesia, eso quiere decir que el levodopa y el carbidopa no están yendo bien. No están yendo bien. Entonces, por eso se recomienda usar levodopa con carbidopa desde el inicio. Ya apenas yo lo detecto, dar su tratamiento desde el inicio. ¿Cómo lo tengo que dar? ¿A qué dosis? La posología es cada 4 a 6 horas. Puedo iniciar con un cuarto o media tableta cada 6 horas y pues luego voy aumentando. ¿Por qué utilizo así un cuarto o media pastilla cada 6 horas? ¿Por qué cada 4 o cada 6 horas? Porque tengo que imitar las pulsaciones normales del neurotransmisor de dopamina. Y tengo que imitar así cada 6 horas, cada 4 horas, porque es lo que normalmente hace el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago así? O sea, si no imito las pulsaciones y lo tomo una en la mañana o en la noche como si fuese un antibiótico. Si lo tomo mal, o sea, si no lo tomo cada 4 o cada 6 horas según lo que me indique el neurólogo, puede ocurrir un fenómeno llamado el fenómeno del wearing off o deterioro de fin de dosis. Es que como se acabó la dosis, yo estaba bien, ya no estaba rígido, me estaba moviendo bien y de pronto me quedo tieso y empiezo a temblar otra vez, como si no hubiese iniciado el tratamiento. Por eso se llama el fenómeno del wearing off o deterioro de fin de dosis. Es cuando se acaba el efecto de la pastilla y no lo he renovado. O sea, no lo estoy tomando por pulsaciones, que es la que tengo que imitar. Entonces, ese es el tratamiento. Levodopa más carbidopa o levodopa más venceracide. Hay tratamientos complementarios, alternativos o sintomáticos y el paciente además, pues no, no solamente tiembra, no solamente tiene bradicinencia, no solamente tiene rigidez, sino que, por ejemplo, tiene otras manifestaciones motoras o otras cosas más, ¿no? Otras cosas más, qué sé yo, está deprimido, está ansioso, cosas así. ¿Qué le puedo dar? Ya, para las manifestaciones motoras, ¿no? Puedo darle razagilina, ¿no? Puedo empezar a darle radigilina. Puedo, la levodopa cardiopaca es lo ideal, ¿no? Pero ya les dije que la razagilina no ha manifestado un efecto mientras, sobre todo cuando ya es un poco más avanzado, más intermedio. Porque la razagilina lo que hace es mantener el efecto sináptico de la dopamina que queda, ¿no? Cosa que yo he producido, es mía, lo que no estoy agregando de más, sino es mía, mi dopamina que queda y que todavía no ha sido destruida, aumenta su capacidad sináptica, la razagilina. Pero, ¿qué pasa si yo ya no tengo, pues, no? Si ya soy un viejito que ya prácticamente he perdido gran cantidad de mis neuronas dopaminérgicas, entonces la razagilina ya no serviría. Entonces, utilizamos levodopa con carbidopa. Ahora ya, imagínense ya, estoy utilizando levodopa con carbidopa y tengo las disquinecias, pues, ¿no? Las famosas disquinecias que me están indicando que el tratamiento está funcionando, pero, pues, al viejito no le gusta, pues, que se le vaya la mano, que se le vaya la pierna, pues, que no lo pueda controlar, es incómodo a veces. Entonces, ¿qué tratamiento puedo dar para las disquinecias y fluctuaciones producidas o inducidas por levodopa? Puedo dar la más famosa mantadina, ¿no? La mantadina es muy buena para controlar las disquinecias y las fluctuaciones producidas por el tratamiento de levodopa y carbidopa. Pero, ¿se los puedo dar a quien yo quiera? No, tengo que medir tasa de filtración glomerular, ¿ya? Porque esto puede tener afectación renal. Entonces, si el paciente tiene un problema renal, no le puedo dar la mantadina. Entonces, el paciente tiene que tener una buena función renal, una función renal, por lo menos funcionante, ¿no? Moderada, para ello darle la mantadina. Porque tiene el problema de producir edema, libido reticularis, ¿no? Y otros efectos adversos, ¿no? Pero, sobre todo, tengo que pensar en los pacientes renales con la mantadina. ¿Ya? Pero, usualmente, se da esto para las disquinecias o fluctuaciones producidas por el tratamiento de levodopa con carbidopa. ¿Qué otros tratamientos se utilizan? Ya, si el paciente está medio psicótico, ¿no? O sea, es un paciente ya de Parkinson y está empezando a tener alucinaciones y está en su estadio final, ¿no? Y como está en el estadio final, ya está alucinando el viejito, tiene 95 o 85 años, ¿no? Entonces, ya está en su estadio final de Parkinson. No lo voy a dejar, pues, alucinar a mi abuelito, se puede decir, ¿no? No lo voy a dejar alucinar. ¿Qué le puedo dar? Closapina. Ahora, si tiene deterioro cognitivo, ya un deterioro cognitivo, para evitar que siga avanzando su deterioro cognitivo, le puedo dar ribastigmina. ¿No? ¿Qué más? Ya. Bueno, estas eran las complicaciones que les decía con levodopa, bueno, que también está en su teoría. ¿Qué puede producir disquinencias y fluctuaciones? Que son producto como efecto adverso de la levodopa y lo tengo que ver y lo tengo que encontrar, sobre todo las disquinencias, porque si están las disquinencias, quiere decir que el tratamiento está funcionando. ¿Ya? Aparecen más o menos las fluctuaciones en el 55% y las disquinencias también en la misma cantidad. ¿Qué cosas son las fluctuaciones? Son variaciones en la respuesta clínica para cada dosis de levodopa, ¿no? A veces hay una buena respuesta, a veces una mala respuesta, pero el paciente en sí ya está controlado. Y estos, ya sea cualquiera de estos dos, los tengo que encontrar, sí o sí, con el tratamiento de levodopa, porque eso me indica que está funcionando, sobre todo las disquinesias. ¿Ya? Las disquinesias me indican que el levodopa carbidopa está funcionando el tratamiento. Es su efecto adverso, lamentablemente, y se puede controlar con la amantadina, si es que no tiene daño renal, ¿no? Pero tengo que encontrar las disquinesias, sí o sí, para saber que el levodopa está funcionando, el levodopa o el carbidopa. Y eso sería todo, le he puesto alguna bibliografía, ¿no? Y, pues, ya pueden ir a su post-test, porque ya creo que ahora sí ya son las 12 con 7, y ya no los entretengo más, ¿no? Ya pueden ir a su post-test, aquí están las plaquetas, ya saben cómo mandarme las claves, sobre todo los que van a ver esto grabado y me van a enviar sus claves después y considerarlos. Ustedes ahorita, si quieren, me lo pueden mandar hasta mañana, los espero hasta mañana a medianoche, también, tienen todo el día para mandármelo, al momento que puedan, o si pueden ahorita responderle las preguntas, están sencillas. ¿Alguna duda, algo que no haya dicho con claridad? En realidad, este es el post-test 6, ¿no? Este es 6. Chicos, algo que no haya dicho con claridad, ¿todo claro? Una pregunta, ¿la fase prodrómica siempre se va a dar, o sea, siempre va a estar presente, o el paciente puede debutar de frente con la gradisinesia? No, sí, siempre se da la fase prodrómica, sino que lo difícil de la fase prodrómica, es saber que es fase prodrómica de la enfermedad de Parkinson, porque vemos que si un paciente de 45, tiene ansiedad, tiene depresión, alteración del sueño, o tiene problemas de control de, o sea, constipación, ¿no? No, no lo asociamos directo más, ah, señor, usted tiene Parkinson, no le vamos a decir eso, pues no, porque es una fase prodrómica, pero, este, serviría tenerlo como anotación de alerta, ¿no? O sea, decir, puede ser, Porque la mayoría de los, de los científicos que están ya estudiando los casos, sobre todo de la enfermedad de Parkinson, porque no tiene cura, sino más bien control, nada más con nevodopa y carbidopa, es tratar de hacer el diagnóstico, precoz, ¿para qué? Para empezar a darle evodopa y carbidopa desde el inicio, ¿no? Y que, pues, cuando no llegue a ser más bien los síntomas motores, y pueda tener una vida normal, ¿no? O sea, prácticamente, entre comillas, normal control con eso, ¿no? Pero, como le digo, es muy variado, o sea, esa etapa prodrómica, esa etapa pre, pre, este, síntomas motores, es muy, muy difícil de identificar, porque cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros también tenemos ansiedad, también tenemos depresión, a veces tenemos constipación, a veces tenemos alteración del sueño, y no necesariamente estamos haciendo enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿no? Esa fase prodrómica, sí, todos los de la enfermedad de Parkinson la hacen, pero no es exclusiva de ellos, ¿no? Porque nosotros también lo hacemos, como personas, entre comillas, sanas, ¿no? es difícil de detectar, pero si un buen neurólogo lo detecta a tiempo, sobre todo si le hace su estudio de familiares, su estudio genético, su trabajo, si está relacionado con pesticidas, si está relacionado con metales pesados, o sea, hace todo una suma integral de los signos prodrómicos, más a lo que se dedica, más su bagaje genético, que sí lo hacen en Europa y en Estados Unidos, los detectan temprano y a tiempo. En países tersemonistas como el nuestro, esperan, más bien esperan a que aparezcan los signos más ya motores, ¿no? La bradicinesia, la bradicinesia, el temblor a reposo y la rigidez en rueda dentada, ¿no? Porque ya está cantado, ¿no? Es sospecha de enfermedad de Parkinson. Pero sí, todos, todos los pacientes con enfermedad de Parkinson hacen esos síntomas no motores, sino que es difícil que los médicos lo identifiquen y piensen que es enfermedad de Parkinson. Puede ser en muchas cosas, al menos en enfermedad de Parkinson. Gracias. Pero de todas maneras, el cuadro clínico que les van a poner para examen va a empezar siempre con sus bradicinesias y con su, este, sí, pues la bradicinesia, la rigidez y el, el, este, sí, bradicinesia, rigidez, en rueda dentada y el temblor a reposo. Siempre les van a poner eso en su cuadro clínico, porque si no, los pródromos puede ser cualquier cosa, pues no, cualquier, igual, también nosotros no vamos a sospechar de frente, necesitamos más estudio, más datos. Va a empezar siempre con ya los signos motores en los cuadros clínicos para cuestión de examen, ¿no? No se las van a poner tranque en eso. Simplemente, ahí es diferenciar, para saber qué es, qué no es Parkinson, es diferenciarlo con los Parkinson Plus, o sea, los que también tienen rigidez, bradicinesia, y, este, temblor a reposo, pero que también, por ejemplo, tienen parálisis de la mirada vertical. Ah, eso ya no es Parkinson, eso es, eh, la, la paraplegia, supranuclear progresiva, creo que se llama así, ¿no? Bueno, tiene parálisis de la mirada vertical, entonces pienso en eso. O si tiene ya inestabilidad postural, de frente, ¿no? Y tiene ya alucinaciones a cuerpos de lewitt, ¿no? Entonces, ya no es Parkinson, sino es cuerpos de lewitt, los otros Parkinson Plus, que le llaman, ¿no? No son necesariamente Parkinson. Entonces, eso, para eso sirve la diferenciación, con los otros Parkinson Plus. Y entonces, me mandan sus pasitos, entonces, ah, otra pregunta, alguna, alguna duda, que tengan. Ahora ponen que es seis, ¿ya? Ya. ¿Alguna duda, chicos? Algo que no haya quedado claro, o con que quieran preguntar. El wearing off, ¿cómo era? Este, el tratamiento. Ah, ya, levodopa, levodopa más carbidopa. El wearing off. Ah, el wearing off es este, cuando es el deterioro, el deterioro de fin de dosis. O sea, si yo no lo doy, como las pulsaciones de mi cerebro suelen dar la dopamina, que es cada cuatro, cada seis horas. O sea, normalmente tu cerebro secreta dopamina cada cuatro, cada seis horas. Así, de vía natural. Entonces, como yo le estoy dando dopamina, que es la levodopa, artificial, o mejor dicho, exógena, o sea, lo estoy dando en pastilla, tengo que imitar esa frecuencia, tengo que imitar, cada cuatro, cada seis horas, lo tiene que tomar, su media pastillita, su cuarto de pastilla. Pero tiene que tomarlo en esas horas. Si no lo hace, si a él no le da la gana de tomarlo cada cuatro, o se olvida, porque es un viejito que vive solo, que se yo, y lo toma cuando se acuerda, pues, ¿no? Entonces, va a sentir que cada vez que acaba el efecto de la dosis, que solamente dura unas cuatro o cinco horas, ¿no? Va a sentir que vuelven sus síntomas, se va a volver a sentir rígido. Entonces, el deterioro de fin de dosis es el wearing off, o sea, la palabra wearing off quiere decir que ya lo usó, o sea, ya terminó la dosis, ya, entonces, vuelve a tener los síntomas de rigidez, bradicinesia, y el temblor de reposo, ¿no? Que supuestamente el legodopa y el carbidopa lo controlan o lo disminuyen, ¿no? Entonces, ¿se entiende un poco mejor? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, no sé, ¿ya no hay más dudas, chicos? Catherine, una consulta, lo que pasa es que tú dijiste acerca del tratamiento, era el levidopa y carbidopa, pero, o sea, el carbidopa lo utilizan generalmente cuando no hay, o sea, es porque es más barato, ¿verdad? Ajá, es porque lo encuentro en todos lados, eso sí, por eso, más que todo. La vencerací es más cara y no lo encuentro en todos lados, lo encuentro en clínicas, por ejemplo. Entonces serían esos, digamos, tres fármacos con el cual puedo usar, o sea, se puede usar. Ajá, levodopa sí o sí, pero ahí tengo la opción, la levodopa o venceracíde, por eso es levodopa más carbidopa, que es la mezcla usual, o levodopa más venceracíde si se atiende en clínica, por ejemplo, ¿no? Sí, y la mantadina, como dijiste, será para las fluctuaciones. Ajá, sí. Fluctuaciones o disquinesias que son el efecto adverso típico de levodopa más carbidopa. Ay, gracias, Katherine. Ya. ¿Algo más que no haya quedado claro? Que no, 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 no se me haya entendido. chicos, bueno, ya, chicos a la una, chicos a las dos, chicos a las tres, bueno, ya, se acabó el bingo, entonces, con eso terminamos, chicos, este, no sé si por acá me han dejado alguna preguntita, no, no creo que no, no hay, no hay más preguntas. Vamos a ver si puedo ver el chat. Ya, entonces, si no hay más preguntas, muchachos, este, para ya dejarlo como que claro, ¿me podrías explicar así tipo resumido lo que es, o sea, en sí, parkinsonismo y enfermedad parkinsonismo, o sea, ¿cuáles son las diferencias? O en qué me tengo que pasar más que nada. La enfermedad de Parkinson y los Parkinson Plus van a compartir estas tres cosas, la bradicinesia, la rigidez en el reposo y este, el temblor en el reposo y la rigidez en rueda dentada, mejor dicho, la bradicinesia, la rigidez en rueda dentada y el temblor en reposo. Van a compartir el Parkinson Plus y la enfermedad de Parkinson. La única diferencia es que la enfermedad de Parkinson solamente se queda con eso, ¿no? El Parkinson, o sea, la bradicinesia, la rigidez en rueda dentada y el temblor en reposo, ¿no? Y que funciona y responde perfectamente al tratamiento con levodopa y con carbidopa, ¿no? Pero los Parkinson Plus se suman, pues, otros síntomas, otros síntomas que no tiene la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva que les estaba hablando, tiene parálisis de la mirada vertical, o sea, que no puede, no puede mirar hacia arriba sin tener que levantar toda la cabeza o mirar hacia abajo sin tener que movilizar toda la cabeza porque no puede mover los músculos oculares para mover, mirar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, Parkinson, la enfermedad de Parkinson como tal no tiene parálisis de mirada vertical. Esto le pertenece a la parálisis supranuclear no progresiva. Con esto la diferencia, ¿no? Con eso la diferencia de enfermedad de Parkinson porque sí o sí todas, el Parkinson Plus y la enfermedad de Parkinson van a tener bradicinesia, rigidez y temprano reposo, sino que si se le agregan otros síntomas como inestabilidad postural precoz, o sea, temprana, alucinaciones tempranas o demencia temprana o disautonomías graves, eso no es de Parkinson porque la enfermedad de Parkinson ya les mostré por la historia natural de la enfermedad, esas cosas le aparecen al final, al final, cuando ya tiene como 20 años de Parkinson, ya ha pasado 20 años, recién en enfermedad de Parkinson aparece esos síntomas, pero si aparecen estos síntomas que te estoy mencionando de la demencia precoz, las solucinaciones, la instabilidad postural, ¿no? Tempranamente, entonces, yo ya no voy a pensar en enfermedad de Parkinson, sino voy a pensar en nosotros, en los Parkinson Plus, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas, uno de estos tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, la demencia de cuerpos de Lewis hace alucinaciones tempranas, ¿no? Hace alucinaciones que no están relacionadas con un fármaco, sino está alucinando, ¿no? El paciente desde ya, desde el inicio de la enfermedad. Y eso es demencia de cuerpos de Lewis y no enfermedad de Parkinson porque la enfermedad de Parkinson recién hace alucinaciones al final, cuando ya está por morir el paciente. ¿Se entiende un poquito más? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Para irnos a dormir, muchachos. Sí, no, no, sí, ya. A ver, dime. Todo claro, todo claro. Ah, ya, genial. Entonces, con eso terminamos, muchachos. Mándeme sus claves, nada más. Mándeme sus claves, los que están presentes, hasta, tienen hasta mañana para mandarme, Descansen y se levantan para hacer sus clases, qué sé yo. Yo sí me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme a mi centro de salud. Pero ya, este, ya pues nos vemos. Nos vemos hasta el siguiente domingo. Ah, el siguiente domingo va a haber repaso. Vamos a hacer la última clase de ACB y lo vamos a convertir en repaso para que puedan dar su examen este, con tranquilidad. Y eso ya les voy a ir escribiendo el chat para ver si podemos tener el repaso ese día, el domingo un poco más temprano, si es que les parece, ese domingo un poco más temprano. No sé, será pues como a las 4 o a las 3 de la tarde, ¿no? Para poder tener el repaso y que ya pues lo tengan porque creo que el lunes ya al día siguiente el 22 es su examen. El 20, no, el 20 es su examen. Entonces ya, este domingo que viene vamos a hacer repasito de todo, repasito de todo más la clase de ACB. Entonces ya nos vemos chicos, este, que les vaya bien y espero que les haya sido todo claro. Ya se pueden ir en paz. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.